Buenos días con todos, sean bienvenidos a esta asistencia técnica para el recojo de información del estado de infraestructura educativa existente mediante el adecuado llenado de la ficha unificada de infraestructura educativa, FUYE 2024. Me presento, mi nombre es Maite Yactas, analista de la dirección de planificación de inversiones de Minedu. Esta es la tercera fecha de nuestro cronograma de asistencias técnicas. Las regiones invitadas han sido Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Loreto y San Martín. El público objetivo el día de hoy son los especialistas de infraestructura estadística, mantenimiento y demás de la IGEP de las regiones mencionadas, teniendo como objetivo brindar las pautas y orientaciones necesarias para un adecuado llenado de la FUYE, en este caso 2024. Voy a dar unas indicaciones iniciales. Esta asistencia técnica está siendo grabada, va a ser compartida con ustedes luego de culminar la reunión. Para esto sí también se está compartiendo el enlace para que registren su participación. Con este registro vamos a poder tener sus datos de contacto, su correo electrónico, su número de celular quizás, también para poder compartirles la información. Entonces eso también es bastante importante. Y también van a haber espacios para consultas, para que escriban quizás algún comentario. Entonces por favor también quisiéramos que estén muy atentos. Para dar inicio a la asistencia técnica voy a presentar y ceder la palabra al economista Juan Díaz Alba, coordinador del equipo de planificación de la Diplan. Juan, ¿nos confirmas por favor? Gracias. Buenos días, Maite. Buenos días con todos. Gracias por el pase. Quiero empezar y brindando el saludo cordial de nuestra directora general, la ingeniera Catalina Ornar, así también por nuestra directora de la Diplan, la abogada Pati Moriarte. Tengan a todos ustedes muy buenos días, en especial al personal de las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Loreto y San Martín. Empezar diciendo que esta actividad es muy importante para nosotros y la venimos realizando ya durante varios años, que es con la finalidad de recoger información sobre el estado de la infraestructura existente de los locales educativos a través del llenado de la ficha unificada de infraestructura educativa que se aloja en el censo escolar, el censo educativo que año a año se recoge. Con la finalidad de mejorar la cantidad y calidad de la información y con eso nuestra dirección general pueda determinar las necesidades de intervención de todos los locales educativos y también se pueda brindar información a las áreas usuarias quienes realizan diferentes intervenciones en infraestructura, mobiliario, equipamiento, mantenimiento, inversiones, entre otros. De allí radica la importancia de este primer paso que es recopilar la información para luego analizarla, procesarla y presentarla en su momento debido. Nosotros como Diplan realizamos el cálculo de la brecha de infraestructura educativa dos veces al año, en julio y en diciembre se publican estos resultados actualizados y asimismo se realiza el orden de prioridad de los locales educativos a nivel nacional. Comprenderán que a nivel nacional tenemos más de 55.000 locales educativos públicos y es de suma importancia recibir estos insumos de parte de los directores con el apoyo de los especialistas en infraestructura, los especialistas en estadística para que llegue una correcta información y tengamos un análisis total de las necesidades de los locales educativos públicos. Agradezco la participación de estos especialistas, veo 74 personas en sala, eso demuestra el compromiso que tienen ante la labor, ante el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las metas que se tienen como sector. Sin más quiero dar inicio a esta jornada de trabajo sin antes decirle que participen activamente en los espacios que se brindará durante el desarrollo de esta mesa de trabajo, tanto en el momento que se habilite los micros como también a través del chat del grupo se van a ir remitiendo Google Foros para que ustedes puedan hacer sus consultas. No se olviden de registrar su asistencia que con esto al final del evento podrán recibir todo el material que se ha preparado desde la DIPLAN. Esta presentación, el audio y el video de este taller, entre otros que se va a ir compartiendo durante la ejecución del evento. Sin más vamos a iniciar con la primera parte del taller, para eso pido Maite que comience a correr las diapositivas, para dar inicio a la exposición. Sí, voy a... Bueno, gracias Juan por las palabras de bienvenida. En este caso la asistencia técnica se ha estructurado en cuatro bloques. El primero es el diagnóstico de la información de la infraestructura educativa existente. Como lo ha mencionado Juan, la DIPLAN realiza este cálculo dos veces al año. El último disponible es el de diciembre del 2023, entonces se van a compartir algunos resultados. En el segundo bloque tenemos las herramientas de planificación de inversiones y algún material complementario. en este caso la DIPLAN ha preparado algunos materiales para ser compartidos. Ya han sido compartidos, pero quizás incidir en esta información que se ha elaborado. En el caso del bloque tres, se va a explicar diversas preguntas de las preguntas de la FUIE 2024, que consideramos relevantes. Y en el caso del bloque cuatro, hasta el momento se tienen algunas herramientas para el adecuado llenado de la FUIE. Entonces también se les va a compartir algunos enlaces que se tienen ya disponibles. Entonces, en el caso del primer bloque, para dar inicio, de nuevo le cedo el pase al economista Juan Díaz Salva, a cargo del bloque uno y bloque dos. Gracias, Maite. Con la información que los directores de los locales educativos se remiten a través de estadística online, llenando la ficha unificada de infraestructura educativa, se hace un diagnóstico. Sin embargo, este diagnóstico, así como todas estas actividades, se encuentran dentro de las actividades y las metas del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, que tiene un horizonte al 2025. El objetivo de este plan es contribuir a la satisfacción del servicio educativo, mejorando las condiciones de capacidad, gestión, sostenibilidad de la infraestructura educativa para avanzar hacia una dedicación de calidad para todos. Este plan nacional, que ha sido aprobado en el 2017, a través de la RM 153, tiene cuatro objetivos. El primero es asegurar las condiciones básicas de seguridad y funcionabilidad. Aquí tenemos todas las intervenciones en infraestructura, en accesibilidad a los servicios básicos, a los equipamientos y mobiliario, y todas las intervenciones en infraestructura, como repito, que van a mejorar las condiciones básicas de seguridad y funcionabilidad. El objetivo dos es ampliar la capacidad de la infraestructura educativa para atender la demanda no coberturada. Ya vemos los programas de acceso, los programas de ampliación de locales educativos, están enmarcados en este objetivo número dos. El objetivo tres es fortalecer la gestión de la infraestructura de todos sus niveles. Parte de ello es fortalecer las capacidades de las IGETs, tanto DRE y UGELS, a través de, por ejemplo, estas asistencias técnicas, brindar información, atender consultas, ya sea por los diferentes medios, por el WhatsApp que tenemos abierto, por el correo que tenemos a disposición, o por mesa de partes del Ministerio de Educación. Y el objetivo cuatro es garantizar la sostenibilidad de la infraestructura, ¿no? En este punto está relacionado al mantenimiento correctivo, correctivo, y entre otras actividades que le brinden sostenibilidad a la infraestructura educativa, como por ejemplo análisis, documentos de gestión, documentos normativos, que permitan garantizar un correcto mantenimiento y diseño, ejecución del infraestructura educativa. Entonces, este plan nacional nos da líneas de acción, y dentro de estas líneas de acción es la de recoger la información y hacer el diagnóstico de los locales educativos. Continúa, Mike, por favor. Siguiente diapositiva. A través de, del plan nacional de infraestructura tenemos criterios de priorización que nos permite otorgar una orden de prevención para la atención de los locales educativos, teniendo en cuenta que todos los que trabajamos para el sector público tenemos la restricción presupuestaria. Nuestra brecha en infraestructura educativa es enorme, y sé que también los gobiernos locales y regionales tienen identificados sus brechas, tanto en infraestructura educativa y en otros sectores, pero siempre tenemos la restricción presupuestaria. Ante ello, tenemos que utilizar criterios de priorización para atender a los locales educativos, en este caso, con mayor necesidad. Entonces, el PENIE otorga tres criterios de priorización. Es el de riesgo, eficiencia y equidad. El de riesgo está asociado al riesgo sísmico y busca maximizar el número de estudiantes protegidos ante el riesgo de fenómenos naturales sísmicos y otros fenómenos naturales. No sabemos que el Perú está en una zona sísmica número uno, ¿no? Tenemos la placa de Nazca, entre otras, que nos dan bastante movimiento sísmico a nivel nacional. El criterio número dos está referido a la priorización de los locales educativos a través de la mayor cantidad de estudiantes posibles con una menor inversión posible, un riesgo de eficiencia de millones de soles invertidos por estudiado. Y el tercer criterio está relacionado al de equidad. Y este tiene que ver con lo que los locales educativos contribuyan a la inclusión de la población vulnerable. Llámense población en zona rural, población en zona, por ejemplo, de frontera, o en zona braen, o en zona de conflictos sociales. Entonces, estos tres criterios nos otorgan a la DIPLAN y a la DIGIE hacer un diagnóstico de priorización de los locales educativos que luego esto se eleva a la unidad de planificación de inversiones, de programación de inversiones, para que se haga una priorización de los proyectos de inversión, entre otros criterios que también establece el sector dentro del anexo 6, por ejemplo, en este caso del inviérteme. Y entre otros mecanismos de inversión. No sabemos que existen diversos mecanismos de inversión, como son las obras por impuestos, APPs, gobierno a gobierno, entre otros. Pero todos ellos, todos, sin ninguna excusa, utilizan estos criterios de priorización que están enmarcados en el Plan Nacional de Infraestructura. Continuamos con la siguiente diapositiva. Sobre esta información, la DIPLAN, como repito, realiza el diagnóstico de infraestructura, de infraestructura efectiva existente a nivel nacional. Pero tenemos, este, a diciembre del 2023, locales educativos sin información a nivel nacional, ¿no? Que son 120 locales educativos. Entonces, justo estos locales educativos, como no se tienen información, no es posible determinar las necesidades que requiere cada local educativo. Y a veces resulta que estos locales educativos sin información son los que salen en los medios de prensa, son aquellos locales educativos que a veces necesitan más intervención. Y por ello es que nosotros, desde la DIPLAN, siempre intentamos, redoblamos esfuerzos para que esta brecha en cantidad de información sea cerrada, ¿no? Entonces, en el grupo 3, que es este grupo de nororiente, digámoslo así, este, tenemos 29 locales educativos sin información. 4 en Loreto, 14 en Amazonas, 5 en Cajamarca, 3 en La Libertad y 3 en San Martín. Y en ello vamos a incidir, vamos a coordinar con los puntos focales que se ha solicitado a través de oficios múltiples para que estos locales educativos puedan registrar información a través de esta FUIE 2024 y tengamos el diagnóstico de sus necesidades. Continuamos. Asimismo, tenemos información por revisar. ¿A qué se refiere ello? Que la información que se ha brindado a través de los censos educativos anteriores ha registrado inconsistencias, ¿no? Se ha dado casos donde la información recibida no permite validar y no permite determinar algunas necesidades de intervención o muchas de estas, ¿no? Casos prácticos vamos a verlos más adelante, pero desde la distancia se cataloga en un grupo llamado Información por Revisar, o sea, información que no ha permitido determinar totalmente sus necesidades y por eso a veces no se calcula su brecha en infraestructura y tampoco se le otorga un orden de prioridad. A nivel nacional tenemos 103 y en este grupo 3 tenemos 31 locales educativos, 15 en Loreto, 4 en Amazonas, 7 en Cajamarca, 3 en La Libertad y 2 en San Martín. También se unen al grupo anterior mencionado para que se mejore, ya no en cantidad, sino en calidad de la información. Continuamos. Ahora vamos a presentar las herramientas de planificación de inversiones y material complementario. Continuamos. Tenemos cuatro herramientas de planificación de inversiones y material complementario que se muestran en pantalla. El primero es el visor dinámico. Tenemos un Power BI que se comparte desde el 2022, no se ha cambiado el enlace y se va a seguir manteniendo. Y allí ustedes, sin necesidad de notificación, pueden revisar las actualizaciones semestrales que mencioné al inicio sobre el estado de infraestructura. En ese visor dinámico tenemos bases de datos a nivel nacional. Tres bases de datos importantes. Uno, el cálculo de la brecha y el orden de prioridad. Aquí vamos a mencionar el local educativo, su matrícula, cuál es el área techada en riesgo, cuál es su brecha estimada, su brecha monetaria estimada, muy aprox, obviamente. También su orden de prioridad, si el local educativo registra saneamiento físico-legal a favor del ministerio. Y esto es un punto muy importante para la gestión de las inversiones. Digamos, es el punto de partida para la gestión de las inversiones. También se encuentra ahí. Y las necesidades de intervención de cada local educativo. Como segunda base, tenemos la base de servicios básicos de los locales educativos. Aquí vamos a poder identificar los locales educativos que tienen acceso a agua, al carterillado sanitario, a electricidad, incluso a conectividad. Y la tercera base es la base de datos de accesibilidad. Las que tienen accesibilidad para personas con habilidades diferentes, personas con discapacidad. Entonces, estas tres bases de datos se encuentran también alojadas dentro del visor y es una herramienta de planificación en todos los niveles. Por ejemplo, hace una semana tuvimos una reunión con una municipalidad y ellos nos decían que querían elaborar una cartera de inversiones, pero no sabían cómo priorizar. Entonces, a través de estas bases, ustedes pueden elaborar una cartera de intervención utilizando los criterios mencionados. Porque allí van a ver cuáles están en el grupo priorizado, en el grupo 1, de riesgo, y también van a poder ver si tienen sanito físico-legal, por ejemplo. Y pueden añadir criterios ya de cada gobierno nacional o local y pueden determinar cuál es el local educativo más eficiente o cuál es el local educativo que necesita la intervención prioritaria. Entonces, es una herramienta que nosotros difundimos a nivel nacional. Incluso tenemos videos tutoriales, que es la cuarta herramienta en este caso, sobre la presentación del DRIE, DIL, cómo se puede actualizar, cómo se puede utilizar, cómo se puede emplear en los diferentes niveles de planificación. Y como tercera, disculpenme, me salte de la cuarta porque está muy relacionada la segunda con la cuarta. Tenemos la ayuda a memoria en World del estado de la universidad, ¿no? Una ayuda a memoria es un documento bastante explícito, bastante sucinto de la realidad de los local educativos a nivel regional y provincial. Estas son las cuatro herramientas que les compartimos y también lo van a poder obtener al final de la presentación cuando requisten su asistencia y llenen todos los formatos. ¿Continuamos? Bueno, hasta aquí es mi presentación sobre los dos primeros puntos. Entonces, agradezco el espacio nuevamente y les insto en registrar sus asistencias y en participar en los espacios que va a brindar esta asistencia técnica y también a través de Maite, que es nuestra modeladora. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, vuelvo a incidir con el registro de asistencia. Se está volviendo a compartir el enlace. Recordemos que todo el material expuesto en esta asistencia técnica se va a compartir con esta información. Entonces, con esto podemos dar inicio al tercer bloque. Para esto le doy el paso y presento al arquitecto Isabel Zambrano, especialista también de la Dirección de Planificación de Inversiones. Sí, buenos días. Sí, empiezo, inicio. Bueno, perdona, Maite, pensé que ya ibas a terminar. Sí, el correcto podemos dar inicio, gracias. Ya, gracias, gracias, Maite. Buenos días con todos los especialistas que están aquí ahorita en la reunión. Bueno, vamos a dar inicio a esta tercera parte que es el contenido sobre el llenado adecuado, ¿no? De las preguntas que se tienen en la ficha unificada de infraestructura educativa, la FUIE 2024. Vamos a pasar a la otra lámina, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, en esta sección, es la sección de ubicación e identificación del local educativo. Ahí tenemos algunas preguntas referidas sobre si el local está en construcción o en reconstrucción. Y se han dado, a diferencia del año pasado, algunas preguntas que se han mejorado, o sea, esto, incrementado, ¿no? Para poder tener una información mucho más detallada respecto a la ubicación. Si es que están albergados en otro local o no, ¿no? Y si está en construcción. Entonces, en estas preguntas, de la 12.1 hasta la 12.5, tenemos referido a si los servicios se encuentran operando en otro espacio, ¿no? Y si, o si, en qué lugar están operando, ¿no? Se encuentran brindando estos servicios. Luego también tenemos, respecto a si el local está en construcción, queremos una información un poco más detallada respecto a esta, a esta, a esta construcción que se está llevando a cabo, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y ahí vamos a ver ya el detalle de la pregunta 12.1. En la pregunta 12.1 tenemos si los servicios educativos autorizados a funcionar en ese local educativo se encuentran operando en algún otro lugar o en la infraestructura de otro espacio al momento de la aplicación del censo educativo. Aquí recordemos que este levantamiento de información o la información que va a proporcionar el director es del momento, ¿no? O sea, la situación en la que se encuentra ahora. Si, por ejemplo, yo estoy llenando hoy día, entonces debe ser de la información actual. No de la que de repente de aquí a dos meses, ¿no? Se va a construir el local y va a estar en otra zona, etcétera. Esto, esa información no la estamos necesitando. Necesitamos la información levantada del actual, de la situación actual. Por lo tanto, en esta respuesta tenemos si está operando en otro lugar, entonces tenemos que indicar sí todos, ¿no? Si todos los servicios están en otro espacio, vamos a indicar sí todos. En el caso que no se dé o algunos servicios nada más, entonces sería la opción sí algunos. Algunos servicios, de repente solo secundaria o inicial, etcétera. No, solamente nos preguntan si son todos o algunos. Y en el caso que no se esté dando el servicio en otro espacio, vamos a indicar que no. Ahora, cuando nosotros indicamos que es no, entonces tenemos que continuar con la sección 100, ¿cierto? Vamos a poder esto llenar la información que continúa, que sigue. Y esto, continuar con las preguntas siguientes. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la 12.2. Y en esta pregunta nos hacen referencia en qué otro lugar, ¿no? ¿En qué otro lugar o infraestructura de otro espacio se encuentra brindando el servicio educativo, ¿no? Actualmente. Entonces, si ahí tenemos algunas opciones, estas opciones definitivamente van a ser únicas, ¿no? O sea, no podemos tener que estar construyéndose y se está usando el parque, ¿no? Una cosa así. Vamos a indicar, por ejemplo, si tenemos que está en otro local educativo, entonces vamos a indicar el código local, también cuáles son los servicios que están operando. De repente, todos los servicios están en ese código local o en ese otro espacio, ¿no? Y en el caso de que se dé parcialmente, estaríamos indicando el código local y algunos, ¿no? En el caso que solamente se dé, de repente, como les decía, ¿no? Ya sea el inicial, nivel inicial o primaria o dependiendo de cada caso, ¿no? Ahora, la otra pregunta o la otra respuesta que podría darse es que está no en otro local educativo, o sea, no está en otro local educativo, pero sí de repente está ocupando una vivienda alquilada, ¿no? Eso, entonces, vamos a indicar vivienda privada. En el caso que se dé que están usando algún espacio como en una sala comunal, un parque, un estado, un poliseo, vamos a indicar ahí, ¿no? Y en el caso que esté, de repente, es una infraestructura nueva, sin código local, está asignado, ¿no? O si no hay ninguna de estas opciones, indicar otro y especificar, ¿no? Porque si no está en un parque, un estadio, no está en una vivienda, entonces en algún otro espacio debe estar cuál es, ¿no? Por eso tendríamos que indicar esto es otro, pero especificar cuál es otro espacio, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. En la pregunta 12.3, ¿por qué algunos de los servicios vienen operando en otra infraestructura? Esta pregunta es muy importante para nosotros para poder determinar si efectivamente tienen terreno o no tienen, o sea, cuál es la situación, ¿no? De por qué este servicio está en otro espacio, ¿no? Entonces, las respuestas que tenemos es, la infraestructura se encuentra en construcción, puede ser que esté ocupando otro espacio educativo, otro local, porque está en construcción. Entonces, de manera temporal, están ocupando este espacio. Entonces, ahí vamos a indicar que, y también nos, si es total, ¿no? Si todos los servicios están en este otro espacio, debido a que se está construyendo, ¿no? El local de la institución educativa. Entonces, total, todos los servicios educativos o es parcial, ¿no? Y dependiendo de esta respuesta es que vamos a pasar a las preguntas, ¿no? Pasar, de repente, si es total a la pregunta 12.4, que luego la vamos a ver, y si es parcial, vamos a pasar a la 12.5. En el caso que no se esté en construcción, no están construyendo el local, entonces tenemos las otras respuestas, ¿no? Que puede ser que el local tiene terreno, pero no cuenta con infraestructura. O sea, de repente está ocupando otro espacio, pero sí tiene un terreno, ¿no? Pero no se está construyendo nada, no tenemos esto, nada de construcción, solo está el terreno. Puede tener, puede haber otro caso en el que se ve que el local educativo no cuenta con infraestructura ni terreno. O sea, no tiene nada, ¿no? No tiene ni terreno ni la infraestructura, pero está ocupando espacios, ¿no? Está albergado en otra institución. O porque de repente tiene insuficientes ambientes, de repente esto, hay mayor demanda, entonces el de repente primario o secundario tiene necesidad de poder tener más ambientes, más aulas, y están ocupando otros espacios, ¿no? O la opción cinco, que es la infraestructura, se encuentra concluida, pero en proceso de recepción. Es decir, la obra está, pero aún todavía no la entregan. O de repente ahí demora, ¿no? También estaríamos incluyéndolo ahí, ¿no? Se encuentra concluida, en este caso está terminada, pero en cuestión de trámites, ¿no? Aún no se ha dado la recepción. Entonces, en estas opciones sí vamos a tener que registrar la pregunta 101, ir a la pregunta 101 y finalizar el llenado. Porque como estamos ocupando espacios de otra institución, entonces no vamos a poder llenar, ¿no? Esto, información de la infraestructura, porque el que nos está albergando, ese sí va a llenar. Ese código local va a llenar la FUIE completamente, ¿no? Ese es para el caso de las respuestas 2, 3, 4 y 5, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, en la 12.4 ya nos hacen la pregunta respecto a si se encuentra en construcción. Entonces, dicen construcción o reconstrucción total. Debemos responder la fecha de inicio. Cuando es que se inició esa construcción y cuándo se termina, ¿no? Cuando está programada. Ahora, si no tenemos de repente la fecha exacta, o a veces, como ustedes hemos visto en algunos casos, que hay alguna demora, ¿no? O algunos problemas en obra, ¿no? Y por eso se atrasa la obra. Hay una paralización, pero al menos, ¿para cuándo está programada esta fecha de término, no? Ya, entonces, también la información que se está solicitando es quién es el que está financiando esta obra, ¿no? ¿Cuál es la entidad? Tenemos la opción de NEDU, el gobierno regional, local, otro sector, empresa privada, otro. Tenemos que especificar. En el caso que sea otro, debemos especificar, ¿no? Qué otra entidad está construyendo, ¿no? Y el código único de inversiones, que es el CUI, ¿no? Este CUI lo tenemos básicamente en toda la información de cuando se ejecuta la obra. Es de inicio, ¿no? Ese número lo tenemos desde el inicio del proyecto, ¿no? En el caso de los directores, quizás ahí sí necesitan el apoyo o la ayuda, ¿no? De los especialistas para que puedan identificar, en el caso de esta construcción, y no puedan saber cuál es ese código, ¿no? También muchas veces en el cartel de obra se coloca, ¿no? Esto, o en todo caso, esto en los documentos que se tienen, ¿no? Esto podemos tener esta información del código. Entonces, en el caso esto, que se tenga esta información o que se esté en construcción, nuevamente decimos que vamos a registrar la información que nos solicitan en la 101 y de esa manera se estaría finalizando también el llenado. O sea, no tenemos que llenar más información porque no la vamos a tener, ¿no? Es solamente información respecto a la construcción. Con la 101 terminaríamos el llenado de la junta, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. En la pregunta 12.5, ahí tenemos respecto a si la infraestructura se encuentra en construcción, en reconstrucción, de manera parcial. Entonces, sí debemos llenar información respecto, o sea, cuál es la obra en sí, ¿no? En qué nivel, en qué, cuál es el código modular que tiene, ¿no? Por ejemplo, acá, en el caso del código modular 012-3456, se encuentra en etapa de construcción, sí. Cuál es la fecha de inicio, la fecha de término, quién está ejecutando y el código único, ¿no? El CUI, el código único de intervención. Y ahí, por ejemplo, en el caso del código 1530476, no se encuentra en construcción, por lo tanto, no llenamos más información, ¿no? Esto es para determinar si de una, la construcción es parcial, ¿no? Es parte del, no está en la totalidad del terreno, la construcción, por lo tanto, cuál, qué nivel, qué código modular es el que tiene este código, o esta intervención, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la sección 100, en esta sección 100 tenemos las características del local educativo. Aquí sí, ya vamos a detallar información respecto a las edificaciones, al área del terreno, al área techada de las edificaciones total, ¿no? Por pisos, en una sección, van a pedir, bueno, la 106, el área techada, por cada piso, ¿no? Y luego en la 400 ya nos piden el área de toda la edificación, ¿no? Luego tenemos la topografía que predomina en todo el terreno. Es una información que vamos a ir viendo por detalle, detallándola, ¿no? La respuesta, los gráficos que nos van a ayudar para el llenado. Y el acceso, ¿no? Si ese acceso al local educativo es mediante gradas, rampas, o es un acceso directo. Y la señalización, ¿qué tipo de señalización tiene el local educativo? Pasamos a la siguiente, por favor. Acá hay unos ejemplos de edificación. En el caso del gráfico, de la foto que tenemos al lado izquierdo, tenemos un local que tiene solamente dos edificaciones. Tiene el ingreso, tiene su patio y sus dos edificaciones, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo claramente con las líneas, hemos determinado ahí con la línea amarilla, dos edificaciones ahora. En el lado derecho tenemos ahí, tenemos ahí cuatro edificaciones, ¿cierto? Que tiene el local educativo, tenemos una, dos, tres al fondo. Entonces, ahí tenemos en el gráfico que determinar las edificaciones, ¿no? Ahora, sí tenemos que indicar todas las edificaciones, por más que a veces pensemos que es una edificación con material precario, un módulo prefabricado, un módulo que de repente es demasiado pequeño, ¿no? Pero tiene, sí, esas deficiencias constructivas, ¿no? Un techo liviano, de repente, con una calamina rota, etcétera. O un muro que está, esto, en muy mal estado. Igual, sí tenemos que identificarlo como edificación. De tal manera, nosotros, en el diagnóstico, se va a considerar, se va a ver que esta edificación está, pues, en muy malas condiciones, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. En este esquema gráfico, vamos a determinar primero el, es muy importante tener un, esto, orden, ¿no? Para poder evitar confusiones, ¿no? Cuando de repente vamos a identificar las edificaciones. Ahora, recordemos que siempre, esto, ya hay un, el año pasado también el director ha llenado, ha tenido su esquema. Y, nuevamente, nosotros, se solicita porque pueden haber cambios en la edificación, en el colegio, ¿no? Cambios, por ejemplo, una edificación se puede, de repente, con un sismo, se puede haber caído, de repente, se ha derruido, ya se demolió, o de repente, se hizo una pequeña construcción, de repente, una letrina, un baño, un depósito, ¿no? Entonces, por eso es que sí es bueno, si el director tiene ya la facilidad de encontrar los antecedentes, los documentos anteriores, el director anterior, poder obtenerlos para que le sirva de guía, ¿no? Y verificar y, de repente, sí hacer su croquis en base a lo que tiene actualmente local, ¿no? En base a eso, vamos nosotros primero a hacer nuestro croquis identificando la puerta de ingreso. Pueden tener dos puertas, tres puertas, pero siempre identificar la puerta de ingreso principal, ¿no? Luego, después, de manera antihoraria, empezar a enumerar. Antes, los terrenos, porque podría darse el caso que un local tenga dos, tres terrenos, ¿no? Esto, pero contiguos. O sea, estamos, aparentemente, se ve como un solo terreno, ¿no? Pero sabemos que, de repente, una oportunidad, ese terreno podría ser que esté, no sé, en litigio, o de repente puede ser que últimamente se haya donado, ¿no? Para ampliar esto del área, pero son terrenos que estén contiguos, ¿no? Que estén al frente, en otra manzana, o de aquí a dos cuadras, etcétera. Es un terreno, son terrenos contiguos. Por lo tanto, vamos a identificar igual el terreno T01, el terreno T02, que está sombría, la línea de, con, está demarcada de color rojo y igual de color verde, el T03. Una vez que hemos identificado, ¿no? Esto, los terrenos, vamos a identificar las edificaciones, también en el sentido antihorario. Edificación 01, edificación 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, que es este caso, ¿no? Tenemos ocho edificaciones. Ahora, en el caso de las edificaciones, para evitar confusiones, aquí, por ejemplo, se ha colocado de dos pisos, cuando tenemos dos pisos, es una manera de identificarlo, ¿no? O sea, o tres pisos, como vemos en la edificación 08. Ahora, solamente para saber, ¿no? Y poder determinar luego las áreas, ¿no? Esto, tener ese registro en el gráfico y más o menos tener que es de un piso, de dos, de tres. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí, nuevamente, consideramos el área del terreno, considerando que son contiguos el terreno 1 y el terreno 2, por casos ya que más o menos les he expuesto. Ahora, nos piden en la pregunta 105 el área del terreno, y vamos a poner el área total del terreno, sumando el área del primer terreno y del segundo, ¿no? Entonces, sumando el área que vamos a indicar es el área total, que sería, en este caso, el área 7.925.50, ¿no? Que ese es el área total. Pasamos a la siguiente. En la siguiente pregunta, que es la 106, es el área techada total. El área techada total, ahí recordemos que es por piso. Primero, el ingreso, nos hemos ubicado en el ingreso principal, tenemos luego la edificación 1, 2, 3, 4, en sentido antihorario, y en la edificación 01, estamos considerando, en la foto que estamos viendo ahí, al lado derecho, en la parte inferior, tenemos una edificación de dos pisos. Y esa edificación de dos pisos, el área es la misma, ¿no? Vamos a ver que es la misma área, considerando que no tiene los volados, ahí o la circulación no está techada, ¿no? Está considerándose el primer piso y el segundo, la misma. Que varía de acuerdo a cada edificación. En la edificación 02 tenemos un módulo prefabricado. Esta edificación es de un piso, el largo por el ancho nos va a dar el área, A y el B, ¿no? Como está indicado ahí. Luego tenemos la edificación 03, y la edificación 03 también es de un piso, ¿no? Sin embargo, tenemos características un poco más diferentes a las que vemos en los gráficos de la edificación 1 y 4, ¿no? Pero a pesar de que pueden tener de repente una cobertura un poco dañada, una cobertura esto muy liviana, ¿no? Que de repente está pasando la lluvia, y de repente inclusive no se está usando, ¿no? De repente está considerada inhabitable. De igual manera vamos a identificarla. No se olviden de eso, ¿no? Todas las edificaciones. Entonces, esta edificación 03, considerando que es una edificación en este ejemplo, que no está en condiciones de que los estudiantes puedan estar ahí ocupando esos ambientes, esas aulas, de igual manera las vamos a identificar. Edificación 03, 100.50. Aquí no tenemos que decir si están en buenas condiciones o en malas condiciones, en buen estado, si es módulo prefabricado. Solamente nos están preguntando las áreas por piso. En la edificación 04, tenemos ya una edificación de diferentes áreas por piso. En el primer piso, si se dan cuenta, tenemos la circulación que hace que ese primer piso esté techado, ¿no? Por lo tanto, el área es todo el ancho A, ¿no? Que vemos ahí por el B, es el árbol. Y en el piso 2, que sería el segundo piso, tenemos el C, que es el ancho del piso 2. ¿Por qué? Porque no está techado. Entonces, nos va a salir un área menor, ¿no? Un área menor. Nos va a salir que el segundo piso. El segundo y el primero son diferentes. Ahí tenemos áreas, es un ejemplo de una edificación con diferentes áreas por piso. Pasamos a la 106.1. En la siguiente, por favor. En la 106, donde ya nos pide el área techada, vamos a llenar esa información que hemos indicado, ¿no? Por piso, vamos a, en el cuadro 106.1, ya tenemos el terreno, tenemos la edificación por edificación y por piso. En el piso 1, vamos a transcribir. Solo los datos que ya tenemos, lo podemos hacer, nos va a ayudar el croquis, nos va a ayudar una hoja de repente aparte, ¿no? Y tenemos que transcribir esta información. Y luego, después de transcribir ya el área techada del primer piso, 130.2, y así sucesivamente, vamos a tener el área techada total. Vamos a, en la siguiente, creo que ya sale el área techada total. Pasamos a la siguiente. Ahí. Ahí ya, por ejemplo, esto sale automáticamente. No es necesario sumarlo y pasar el área, sino que nosotros vamos llenando por pisos y nos va a salir el área techada total. O sea, que ahí no va a haber problemas en cuanto a que la suma de repente se confunda en sumar, ¿no? Ya sale automáticamente el área, en la 106, el área techada total. Muy bien. Entonces, no debe haber ahí eso, ninguna inconsistencia, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Efectivamente, si hay edificaciones que cuenten con más de tres pisos, podría darse el caso de tres, cuatro pisos, ¿no? O sea, por la norma, bueno, hay lo que tenemos la normativa, ¿no? De infraestructura, máximo cuatro pisos para esto secundario. Sin embargo, podría darse el caso en CEPROS, de repente que podamos tener un poco más, pero generalmente, bueno, tenemos hasta tres, cuatro pisos, ¿no? Y si es así, vamos a tener que indicar ahí edificación, de repente dos, piso uno, piso dos, piso tres, piso cuatro. ¿No? Ahora, pasando, eso es en respuesta a lo que ya estoy viendo. De una vez a ver si podemos ir viendo y respondiendo. Y en el caso de la topografía, ¿no? La topografía del terreno, no nos piden que indiquemos el porcentaje. Si bien es cierto, en las respuestas tenemos ahí un porcentaje que nos da un rango, no es necesario que nosotros miramos, veamos, o sea, no somos topógrafos, ¿no? Si tuviéramos información de repente en algunos casos, ¿no? De la topografía y ayuda de repente de un ingeniero, bueno, podría ser, pero el director va a llenar este dato en base a la percepción visual, ¿no? Tenemos por eso la ayuda de estos gráficos, estas fotos que nos ayudan a más o menos determinar la topografía plana o llana. No tenemos un desnivel, generalmente no vamos a tener muchas gradas, ¿no? Entonces, esto, ni rampas. Y tenemos ahí lo que es la parte, esto, de la topografía plana o llana. En el caso de el inclinado, ya vamos a tener algún desarrollo de gradas o de rampas, ¿no? Vemos un poco de diferencias, plataformas, ¿no? Que se van formando debido a la inclinación del terreno. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor, a los otros gráficos, que es el muy inclinado. Y, a ver, pasamos a la siguiente, por favor. Ahí tenemos la otra opción que es muy inclinado o desnivelado, ¿no? Donde sí vamos a tener, pues, mayor cantidad de gradas, esto, el desarrollo de rampas, si hubiera. Y en el accidentado, el irregular o quebrada, en verdad es un poco difícil. La construcción es bastante agreste, ¿no? Entonces, generalmente, no tenemos, o si tenemos estos terrenos, bueno, vamos a tener, pues, no, bastante desarrollo de plataformas. Un nivel, tenemos de repente el ingreso, y más arriba tenemos los otros, las aulas, los laboratorios, etcétera, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Ya en la pregunta 113.1, nos van a hacer preguntas respecto al acceso, al acceso al local educativo. Es, ¿cómo es este acceso, no? Si tenemos algunas gradas, algunas rampas, si tenemos directo el acceso. Y dependiendo de cómo es este acceso, y lo que vamos a indicar, nos van a preguntar las características, ya sea de las gradas o de las rampas. Y acá lo que se quiere es solamente saber si estas gradas o estas rampas están bajo la normativa, si es accesible. Puede ser que sí sea accesible. Consideramos las gradas, pero a veces tenemos, pues, unos contrapasos mucho más altos, ¿no? Que no está con la normativa. Entonces, en estos casos, por ejemplo, aquí, si marcamos gradas, entonces vamos a tener la respuesta, la que vamos a dar es, la pregunta es, ¿no? La medida del paso. Nos hacen preguntas respecto al paso. Si ese paso es con un ancho mínimo, como estamos viendo en el gráfico, ¿no? Donde indica el paso, está con línea roja ahí, esto acotado, y dice que ese paso como mínimo debe ser 30. Si tenemos 40, vamos a indicar la medida cumple con ese mínimo, sí. Solo nos piden si es sí o no. Si en el caso tengamos, de repente, 15 de ese paso, entonces ahí vamos a indicar que no, ¿no? Entonces, lo mínimo es 30, ¿sí? Ahora, la otra pregunta es si la medida del contrapaso, y el contrapaso es la altura, la altura de cada grada. Si ese contrapaso tiene de repente esto 18 como máximo, entonces vamos a indicar que sí. Pero si tiene de repente 20, 25, vamos a indicar no. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué pasa si yo miro y de repente tenemos algunos contrapasos de 18, otros de 20, otros de 25, otros de 12, y etcétera. Entonces, no es uniforme. Y se ha visto en el caso, ¿no? A veces, o sea, sí he visto en algunos casos que se da este tema. Entonces, vamos a indicar si tenemos un contrapaso, dos contrapasos que no cumplen con la normativa, vamos a indicar que no, ¿cierto? De manera general, no está cumpliendo. Ahora, la otra pregunta es si la grada cuenta con señalización podotáctil para personas con discapacidad visual. Entonces, nos dicen en el inicio de la grada y al final. Si cuenta con esta señalización, vamos a indicar sí. Y si no, bueno, indicaremos que no, ¿no? Luego, si cuenta con barandas y con pasamanos. Barandas o pasamanos. Entonces, ahí tenemos este ejemplo o este gráfico nos indica la baranda, cómo es la baranda y cómo es el pasamanos, ¿no? Vamos a indicar sí o no. No, solamente es eso. En el caso de la rampa, claro, si tenemos esto, vamos a indicar las características de la rampa, nos preguntan si tenemos rampas. Entonces, ahí vamos a indicar cuál es el ancho. El ancho en metros, ¿no? De esa rampa. Ahí tenemos en el gráfico que nos indica el ancho. ¿Cuál es ese ancho? Un metro. Tenemos un metro veinte. No sé, dependiendo. Si tenemos, acá sí nos piden el ancho. No nos están diciendo sí o no, sino cuál es ese ancho. Solamente cuál es ese ancho. Tampoco nos dicen si está bajo la normativa o no. Nosotros con la información que ustedes van a proporcionar a los directores, entonces se va a ver, se va a considerar si está bajo la normativa o no. El largo también, ahí lo hemos indicado como L, y la altura, que está indicada como D. Esa es la altura que se tendría que indicar de la rampa. En el caso del piso, si es un piso homogéneo, si es antideslizante, o sea, recordemos que el piso debe ser antideslizante, debe ser un material que no sea tan, de repente, material que nos, que permita que se resbalen, o de repente que pueda tener algunas grietas, esté rota la rampa, eso también hace que el piso pues no sea homogéneo y que una silla de ruedas pueda tener problemas para subir, ¿no? Entonces, la pregunta va referida a eso. Si hay roturas, o sea, no nos pregunta si está roto, ¿no? Pero simplemente si es homogéneo. Entonces, si está con roturas, está por ahí, ¿no? Esto con problemas de pisos que algunas personas ya se han resbalado, entonces vamos a poner que no, no cumple. ¿El piso es homogéneo? No. Pero, y también acá recalcar que hay unas bandas en esto que se coloca como unas cintas que se van, van pegadas cada cierto tramo o cada cierta, cierto espacio que es como una lija para evitar de que, bueno, se resbalen justamente. Eso hace que sea un, sea antideslizante, ¿no? la, y también el piso muchas veces se coloca un piso pues con las bruñas, como vemos ahí, ese bruñado hace que también el piso, bueno, ayude a que pueda tener esto, ese, que evite que se resbalen. Ahora, la rampa, la otra pregunta, la 10, es la rampa cuenta con señalización para personas con discapacidad visual, el piso podotáctil, así como hemos visto en el gráfico anterior, al inicio y al final, entonces, sí o no, nada más, sí o no. Ahora, cuenta con barandas, pasamanos, tenemos ahí la baranda, un ejemplo de baranda y el pasamano, el pasamano, en este caso, es un muro que está, esto, el pasamano está, esto, adicionado, está al muro, ¿no? Entonces, sí, cuenta con pasamano y cuenta con baranda, ¿no? Esas serían, serían las preguntas referido al, a la, a la rampa. Ahora pasamos a la siguiente lámina y el tipo de señalización, acá, ¿qué tipo de señalización tiene el local educativo? En el tipo de señalización, vamos a encontrar que hay diferentes si es de seguridad, visual, braille, podotáctil, sonoras, luminosas. En la siguiente lámina, vamos a ver con gráficos estas señalizaciones. Por ejemplo, tenemos la de seguridad, que nos va a indicar las salidas, si hay extintor, también en el caso de sismo, tenemos esa señalización que es mucho más común, más fácil de poder reconocerlas, ¿no? Y en el caso de señalización visual, tenemos también algunos, como por ejemplo, cuando tenemos prohibido fumar, las camillas, estos materiales tóxicos, etcétera, ¿no? Pasamos a la siguiente, acá tenemos la señalización braille, tenemos para poder indicar los sanitarios, tanto para hombres, mujeres, discapacitados, y las salidas de emergencia, ¿no? que es necesario en el caso de la señalización braille, y podotáctil también, ¿no? en el caso del piso. Pasamos a la siguiente, las sonoras, en el caso de ahora los proyectos nuevos, ¿no? Tenemos lo que son los sensores de humo, estos sensores de humo hacen caso que se origine un incendio, y el humo va a activar, ¿no? esta señalización de tal manera que va a haber una señal de sonido, ¿no? Sonido, una señalización que va a ayudar a poder determinar que hay algo, pasa algo, ¿no? Sobre todo en el caso de incendios, ¿no? Son señales sonoras, señales también luminosas que nos permiten poder actuar, ¿no? Esto en el caso de un peligro, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, en la sección 200, ya en esta sección vamos a tener lo que son los servicios básicos, las preguntas de estos servicios básicos, agua, desagüe, ¿no? Energía eléctrica, ¿cómo es esta agua de, ¿no? Pero del centro poblado. Ahí vamos a diferenciar preguntas sobre el centro poblado, la zona, la localidad, y también del local educativo, ¿no? Entonces, en la pregunta 201 nos hacen referencia a los servicios del centro poblado. En la pregunta 202, es procedencia, ¿de dónde es que procede el agua, ¿no? El abastecimiento, ¿cómo es que llega el agua, ¿no? O se abastece la zona de agua. En la 203 tenemos la empresa prestadora del servicio, la 210, si el agua es tratada, ¿no? Es potable o tratada, y si en la 211 tiene conexión a red pública y se ha hecho ese trámite, ¿no? Para poder tener esta red pública. Pasamos a la siguiente. En la siguiente lámina tenemos ya la pregunta respecto a lo que es la conexión de desagüe, que ya son las preguntas 212 y 215, ¿no? En la 212 tenemos el tipo de conexión de desagüe. En la 215 sí cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. Es una planta especial. Ahora vamos a ver en el desarrollo cómo está esta planta, ¿no? Y en la energía y con respecto a la 206 ya nos hacen la pregunta sobre la procedencia de la energía eléctrica. Pasamos a la siguiente. Y en la siguiente ya tenemos las preguntas que las opciones de respuestas respecto a si el servicio, cómo es ese servicio o los servicios que tenemos en el centro poblado. Por ejemplo, si tenemos energía eléctrica, si hay agua potable, si hay desagüe, ojo, nos preguntan agua potable en el centro poblado. No nos hacen preguntas si tenemos agua, ¿no? La pregunta es agua potable solamente. Si tenemos de repente a través de acequia, de río, etcétera, de otro tipo de abastecimiento, no tenemos que marcar. Simplemente nos están diciendo agua potable. Pero si no hay agua potable, marcaremos no. Ese es para el centro poblado. Luego, si hay desagüe, si hay internet, si hay gas, postamérica, comedor, ¿no? Popular, agencia bancaria, biblioteca y comisaría, ¿no? Entonces, esas preguntas es respecto al centro poblado. Pasamos a la siguiente, a la 202, ya nos preguntan la procedencia de abastecimiento, pero ya no es del centro poblado. Ojo, hay que tener cuidado. En la 202 nos hacen referer, la pregunta es procedencia del abastecimiento de agua en el local educativo, en el local. Entonces, nos preguntan, ¿en el local educativo tenemos red pública, de agua potable? Nos hace referencia sí o no. Ahí tenemos que indicar, indicar todos los servicios de abastecimiento que recibe el local educativo con frecuencia, dice, ¿no? Entonces, vamos a marcar, puede ser que tengamos dos, ¿no? Entonces, o tres de repente, ¿no? Creo que es mucho, pero podría darse el caso. En este caso, en este ejemplo, estamos indicando que tenemos red pública y tenemos también el uso de del pilón, del pilón, ¿no? Y la otra opción es camión cisterna. En algunos casos, a veces he visto yo también que hay red pública, pero a veces por tiempo, ¿no? Esto por horas, etcétera. Entonces, a veces también hay el reparto del camión cisterna. Luego tenemos por pozo, podría ser, o sistema de captación de aguas de lluvia, río, acequia, manantial u otro, otro, debemos especificar cuál es otro. Si no tenemos de repente otra manera de tener ese abastecimiento en el local, ¿de qué otra manera se tiene esa agua, ¿no? Se abastecen de agua en local educativo y no tiene, ¿no? Bueno, en el caso de la 202, sí, acá me faltaba la B, básicamente, bueno, indicar que si en el caso son terrenos, son varios terrenos, tenemos que indicar por terreno, que no es muy común, ¿no? Tenemos generalmente un terreno, pero si en el caso hubiera, tendríamos que indicarlo. Y en el caso de la pregunta B, es cuál es el tipo de abastecimiento de agua que predomina en la otra. ¿Cuál es el que predomina? Ya que dar uno, ¿no? ¿Cuál es el que predomina? Pasamos a la siguiente, por favor, Maite. Ya en la pregunta 200, en la siguiente, pasamos a la siguiente lámina. La 202, básicamente, son los ejemplos, ¿no? Con gráficos, red pública, pilón de uso público, camión cisterna. Pasamos a la siguiente. El pozo, sistema de captación de agua de lluvia, río, acequia, manantial. Generalmente, esta captación de agua de lluvia la vemos en la selva, ¿no? La tradición de Amazonas, de Toretto. En la 203, tenemos cuál es el tipo de entidad prestadora de servicios. Entonces, el tipo de entidad prestadora puede ser una empresa prestadora de saneamiento, la gestión municipal, operadores especializados o de repente de las organizaciones comunales, ¿no? Ese es. Ya, ahora pasamos a la siguiente. Tenemos la empresa prestadora de servicios de agua. La empresa prestadora de servicios de agua puede ser Cedapal, Cedalip, Cedapar, y así, ¿no? La zona de gestión municipal, UGM, Mendircai, el JAS, tenemos las organizaciones comunales, ¿no? Las JAS, y las aguas del oriente, operadores especializados. Ahora vamos a ver un poco lo del agua potable. Pasamos a la siguiente. En este caso, como la pregunta también que hacen referencia de, dice, detallar agua potable, de ser, de ser, como menciona acá en la jurisdicción y en zona urbana, hay agua potable y por ende en la zona rural menos, ¿cierto? Lo que dice. Ahora dice, cuenta o no con tratamiento que potabiliza el agua potable. Entonces, ¿cómo está esta agua potable? Hacemos referencia. La pregunta aquí en la 210 es, ¿cuenta o no con un tratamiento de que potabiliza el agua captada? ¿Sí o no? Nada más. Ahora, ¿cómo es esta potabilización o esta agua potable? El agua potable es la que no tiene sustancias como cromo, plomo, que pueden ser nocivos, que son nocivos para la salud, para el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, en este proceso también se neutralizan otros como algas, arenas, bacterias, virus, eliminando todos los elementos que puedan ser peligrosos para la salud. En algunos casos, sí he visto que la HAAS, por ejemplo, sí hay un tratamiento para poder eliminar las arenas, ¿no? Esto, sedimentan, pues, las bacterias, etcétera, pero quizás no exactamente es potable porque no eliminan las otras, las otras, las otras sustancias, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí habría que saber si HAAS realmente está considerando que esta agua es potable o no, ¿no? Si está haciéndole todo el tratamiento posible, ¿no? en el caso que no sea, bueno, no. Entonces, ahora, esa es la manera, ¿no? Generalmente, si tenemos la red pública, tenemos la red pública a través de la tubería, ¿no? Que sí, esto, tenemos el agua potable. Entonces, sí es mucho más claro. En el caso no tengamos conocimiento o no tengamos esta red pública, ahí sí va a ser un poco más difícil, pues, desde que tengamos agua potable, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, en la pregunta 211, si no tiene conexión a red pública, ¿se ha tramitado el acceso a red pública? Esa es una pregunta también nueva que se ha adicionado. ¿Se ha tramitado esa red, esa, esa, ese, se ha hecho ese trámite, ¿no? Para conexión, puede ser, puede ser que sí. Ahora, vamos a ver. Dice que si tenemos red pública, entonces, en el caso no tengamos la conexión, pero sí sepamos que hay red pública, ¿no? Entonces, sí, tenemos que indicar cuál es el estado de la solicitud. Si marcamos cuál es el estado, entonces, ahí vamos a, tenemos otras opciones, ¿no? Si se responde sí, entonces, dice, cumple con factibilidad, con presupuesto y en proceso de instalación, cumple con factibilidad en solicitud, está en solicitud de presupuesto, o no cumple con la factibilidad y está en proceso de subsanar observaciones, o no cumple con la factibilidad y no cuenta con los requisitos que solicitan de documentos, ¿no? Y no cumple con factibilidad porque no cumple con requisitos técnicos, según empresa concesionaria. Uno es lo que, es documentos, pero sí hay posibilidad de que tenga, ¿no? O sea, sí es factible, pero no hay requisitos que se tenga, por ejemplo, piden la partida registral, ¿no? El terreno, de repente, esos datos son los que están impidiendo, ¿no? Que se pueda tener ese acceso, ¿no? A la red pública. Y la otra respuesta es no, que no cumple, ¿no? Ahora, si respondemos no, entonces, tenemos que, ¿por qué no, porque no cuenta con redes internas de agua, si el local no se encuentra saneado en registros públicos, lo que comentaba, o de repente hay otra y deberíamos especificar. Pasamos a la siguiente. Ahora, tipo de conexión de desagüe. Antes de pasar al desagüe, si hay otra pregunta que solamente es lo que dice, ¿no? Que las HAD generalmente solamente tratan con cloro. Es verdad. Entonces, sí tendríamos que saber o hacer en verdad todo lo que, o sea, saber realmente si todo el tratamiento que HAST está haciéndolo lo convierte a agua potable, ¿no? Esto, si solamente es cloro y solamente saca la arena, entonces tendríamos que ver realmente, ¿no? Ahora, sí hay una proporción de cloro que hace que esta agua pues sí pueda ser consumida, ¿no? Sí pueda ser considerada como plomo, como agua potable, perdón. Pero el plomo y todo lo demás, en verdad, ahí sí tendríamos que tener los requisitos, las condiciones, ¿no? Adicionales, ¿no? A las que sabemos del cloro para poder saber si efectivamente es agua potable, ¿no? Entonces, el tipo de conexión de desagüe, dice, debemos registrar el tipo de conexión de desagüe de mayor frecuencia y la que predomina en el local educativo. Aquí, por ejemplo, en el tipo de conexión de desagüe, si es república, tenemos estas opciones, república, río, acequia, tanque séptico, biodigestor, pozo sin tratamiento, las UBS, que son unidades básicas de saneamiento, otro debemos especificar, ¿no? Entonces, aquí sí podría haber dos casos o un caso en el que tenga red pública, biodigestor, ¿no? Y, de repente, porque el terreno es muy grande y por la otra zona no tiene la red pública y tiene esa zona el biodigestor, ¿no? Y la pregunta B es referencia a cuál es el que predomina, cuál es el que predomina, ¿no? En este caso se ha marcado red pública. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esos son los ejemplos según los gráficos para indicar, bueno, la red pública a través de tuberías, ¿no? Que vienen por toda la calle, toda la, toda la, la parte exterior y el, el río, acequia, el tanque séptico. Pasamos a la siguiente. El biodigestor, el pozo sin tratamiento, antes, el biodigestor también ahora, bueno, lo tenemos prefabricado, ¿no? O sea, viene solo, se instala, ya no se tiene que hacer mucho en el local, solo comprarlo e instalarlo, ¿no? Y es muy buena opción también, ¿no? El pozo sin tratamiento, las unidades básicas de saneamiento con compostera, UBS, que también es una manera de poder tener un, esto, poder, el, el desagüe, tener un poco mayor de manejo de las aguas residuales, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. La 215 es respecto a si la pregunta es, dice, ¿el local cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales provenientes de la actividad humana? Sí o no, ¿no? En el caso que sea así, nos van a preguntar cuál es ese volumen tratado, ¿no? Si es mayor a 20 metros cúbicos, ponemos sí, ¿no? O si es no, ya pasamos de frente a la 216. Ahora, ¿qué es una planta de tratamiento de agua residual? Es una instalación que se encarga de eliminar los contaminantes del agua residual y el objetivo principal es, de esta planta, es eliminar los contaminantes y producir agua limpia, ¿no? que se pueda descargar de manera segura en los ríos, lagos u océanos. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, la procedencia en la 216 es respecto a la energía eléctrica, procedencia de energía eléctrica. Las respuestas o las alternativas son red pública, grupo electrógeno, paneles solares, energía eólica, otro, ¿no?, que debemos especificar. Podemos tener la red pública y también el grupo electrógeno para algunos casos, ¿no?, de repente tenemos por horas también la energía eléctrica por red pública y la pregunta B es también referido al sistema, esto, al asesimiento de energía eléctrica, pero el que predomina. Entonces, ahí está la red pública en este caso, ¿no? Pasamos a la siguiente. En la siguiente tenemos, estos son los gráficos para tipos de procedencia, red pública, grupo electrógeno. Pasamos a la siguiente, por favor. El panel solar, la energía eólica. Pasamos a la siguiente. Y tenemos la pausa, ¿no? esta pausa, a ver, Maite, esto, creo que vas a dirigirla, básicamente es para las preguntas, ¿no? Es un espacio de diálogo, comentarios, para poder absorber las preguntas que se han ido escribiendo en el chat. muchas gracias. Gracias, es la exposición de algunos bloques de la FUYE todavía. Vamos a dar unos minutos también aún para que puedan escribir las consultas en el chat. Mientras, vamos a ir respondiendo las que ya se encuentran disponibles. tenemos una primera pregunta que nos dice si hay una construcción solo para cocina y comedor ¿se considera como edificación? Arquitecte Isabel. A ver, un momentito. La pregunta es si tiene dos ambientes. A ver, nuevamente, por favor. Si hay una construcción solo para cocina y comedor ¿lo consideramos como edificación? Claro, si es solo un espacio destinado para el uso, no estamos preguntando por el uso, solamente la edificación. Sí tenemos que identificar esa edificación y enumerarla, ¿no? Y luego después ya indicar las características, pero aquí hasta donde hemos llegado básicamente es la identificación de la edificación y el área. Tenemos también, dice, de igual manera el ambiente de servicios higiénicos que no está dentro de un pabellón, ¿se considera como edificación? Sí, también tenemos que considerarla como edificación. Si es un baño, puede ser una letrina o un baño de repente a veces pequeño, ¿no? Solamente para docentes y de repente el área es muy pequeña, igual, o sea, muy pequeña digo, pues, 10 metros cuadrados o 28, ¿no? Pero sí, vamos a considerarla como edificación. Esa es la primera pregunta. Tenemos otra pregunta por parte del especialista Jorge Pinares de la UGEL Alto Amazonas. Si una institución educativa tiene edificaciones en terrenos diferentes, ¿cómo se registra? Voy a volver a la 106.1, creo. Sí, en el caso tengamos terrenos de una institución educativa en diferentes lugares, ahí tenemos que tener cuidado. El código de local es el que nos va a a marcar o para porque esta ficha se va a llenar con el código de local. entonces, si tenemos de repente el área de todo el terreno, pero tenemos el terreno que nos están prestados, no sé si está propio, pongamos que sea propio también, pero ya está en otra área, no lo vamos a considerar, entiendo que ese otro terreno aún no tiene esto, el código local, porque si no, esto, solamente son algunos ambientes, eso no se tendría que aclarar, pero vamos a solamente indicar del terreno donde tenemos el código de local y en la edificación, las edificaciones son de ese terreno, el terreno 1. Recordemos que hay un grafiquito si el terreno está contiguo, o sea, es solamente si está, podemos indicar ese gráfico donde está el terreno contiguo, o los terrenos contiguos, que es el otro, es el otro gráfico, ese, ese tenemos por ejemplo tres terrenos pero que están contiguos y están las edificaciones en todo ese terreno, lo vamos a considerar como uno solo, pero si tenemos esto en otro lugar ya no, no sé si esa es la pregunta, ¿no? Sí, pensaría que esa es la respuesta a la consulta arquitecta, tenemos también es un comentario, ¿no? del especialista Alexander Rodríguez, existen edificaciones que cuentan con más de tres pisos, sí, sí se tiene, o sea, no estamos indicando que puedan tener uno, dos o a un máximo, no, en este caso es el recojo de información de las edificaciones que tienen, ¿no? entonces sí deberíamos indicar edificación cero uno, si es tres pisos, piso uno, su área, piso dos, el área, piso tres, el área, ¿no? O sea, por piso, nos piden por piso, si tuviera cuatro pisos de igual manera, si es un piso igual, o sea, si estamos identificando acá las edificaciones, los pisos que tienen, aquí recuerden que solamente estamos indicando piso uno, piso dos, piso tres, en el caso tuvieran tres, cuatro o más, y el área techada por piso, por piso. Sí, sí, arquitecta, tenemos otra pregunta por parte del especialista Juan Carlos Flores, ¿se está considerando el agua potable solo como agua clorada? ¿Las JAS solo tratan con cloro? Creo que eso sí lo estuvo comentando un poco. Sí, lo comenté algo respecto al agua, las condiciones de potabilización es de un normativa, ¿no? Entonces ahí sí, si es solamente esto, cloro, tendríamos que ver el porcentaje y todo, ¿no? De cloro que se le está echando, el sedimento o la sedimentación que tiene, dándole la arena, etcétera, y esto, saber si efectivamente es potable. O sea, nosotros acá lo que estamos preguntando básicamente es si es por red pública, ¿no? ahora esto, si quieres saber, retomamos las preguntas, pasamos a las preguntas donde hacen referencia y si tiene agua, esto, pasamos a la pregunta donde se hace referencia, por favor, para aclararles, porque no nos está preguntando si la JAS tiene agua potable, esa no es la pregunta. Acá, respecto a, claro, aquí básicamente es de dónde procede, ¿no? Si es red pública, red pública estamos considerando agua potable, en el caso del, si respondemos que es esto, la empresa, cuál es el tipo de entidad, o sea, tampoco nos preguntan si es potable o no, ahí, solo es el tipo de prestadora, ¿no? Entonces, si es operador, un UGM, o operadoras especializadas, estamos organizaciones comunales, etcétera, ahí tenemos que indicar, ¿no? Solamente quién es la entidad. Y pasamos a la siguiente, creo que hay otra que nos dicen. Sí, hay otra pregunta del especialista Alexander Rodríguez, detallar agua potable de ser, como menciona acá en la jurisdicción, ni en zona urbana hay agua potable, y por ende en la zona rural. Las primeras creo que las pude responder, las primeras, más bien vayamos, creo que las, sí, porque es eso, ¿no? O sea, a lo que voy es que estamos nosotros, las preguntas, habría que leer bien las preguntas porque no nos están preguntando si la JAS o si tienen o no tienen en la zona urbana o rural, la pregunta es clara, ¿no? O sea, si tienen red pública o no tienen red pública, o en todo caso, ¿cuál es el abastecimiento? O sea, ¿de qué manera procede esa agua, ¿no? Si es con, a través del río, si es a través de esto, de repente, algún, otro, de otra manera que habría que especificar, ¿no? Sí, entonces pasamos a la siguiente, tenemos al especialista Melisa Espinosa, nos dice, en el caso de tener una institución educativa con un solo terreno, pero parte de la infraestructura fue acercada y otro bloque quedó fuera del cerco, pero pertenecen al mismo terreno, ¿cómo se manejaría? Sí, efectivamente, sí se consideraría, o sea, entiendo yo que de repente por falta de recursos, el cerco es precario y han cercado, ¿no? O sea, esto de manera de repente con madera, con malla, no lo sé, y han dejado la otra edificación, no entiendo por qué, pero bueno, y el terreno está formando, es parte, o sea, está ocupando esta edificación en ese terreno que es propio, entonces, que es todo el terreno, sí se debería considerar, ahora, no sé las razones por qué no lo han cercado, de repente es un depósito, no lo sé, pero sí se debería considerar, estamos considerando las edificaciones que están en todo el terreno, todo el terreno, ¿ya? Ahora, después se van a hacer las preguntas si está cercado, no está cercado, ¿no? pero ahorita, ahorita, es identificar las edificaciones que tiene el local educativo, y si me dice que esa edificación está fuera del cerco, pero ese terreno es del colegio, sí debemos identificar. ya, sí entiendo arquitecta, luego hay otro comentario, dice, otro caso es que tenemos una institución educativa que tiene dos niveles, ambos cercados independientemente, pero están ubicados en un mismo terreno, ¿cómo se manejaría en ese caso? Entiendo yo que el primario y el secundario, o de repente hay un inicial y un primario, y hay cercos, ¿no? De tal manera que delimitan para evitar que los niños más grandes, bueno, puedan pasar el inicial, generalmente sí he visto esos casos, entonces, ahí vamos a tratar todo el terreno, o sea, ahora, quien debe llenar la FUIE es dependiendo, ¿no? Tenemos de repente a la directora principal porque hay subdirectores, ¿no? que van a apoyar en el llenado de la información de repente de su infraestructura de inicial o de primaria, pero tenemos que llenar la información de toda la, de toda la institución educativa, ¿no? Entonces, ahí ya de luego vamos a indicar qué servicios, modalidades tenemos, pero sí deberíamos llenar de todo, o sea, entiendo yo que ahí se ha hecho una división, un cerco interno, pero que toda la infraestructura está con un código de local, ¿cierto? Ya los códigos modulares son aparte, pero el código local es de toda la institución educativa, entonces sí deberíamos llenar de toda la institución, todas las edificaciones. Sí, arquitecta, entonces, hay otra pregunta del especialista David del Callao, si un colegio está funcionando en otro local porque fue declarado inhabitable, se tiene un proyecto de inversión para la reconstrucción pero que nunca fue ejecutado y sigue sin ejecutarse, entonces no tiene fecha de inicio aún. Si un colegio está funcionando. Claro, entiendo yo que si no está en construcción, o sea, hay un proyecto, acá estamos hablando de construcción, en las preguntas anteriores, 12.5 creo que nos hacen referencia a si está en construcción. Ahora, si está inhabitable, definitivamente esa infraestructura, esto tiene un código local, aunque esté inhabitable y de repente el servicio se está dando en otros espacios, entonces sí deberíamos llenar la información de ese inhabitable. Ahora, ¿por qué? Porque de esa manera vamos a tener que ese código local de esa institución educativa está en riesgo, no está con ambientes según el llenado de las 400, de repente van a indicar que es de concreto precario, dependiendo de los materiales que tengan y del año del ejecutor, vamos, se va a determinar que efectivamente esa construcción está en mal estado, ¿no? O también con la información complementaria que se indica en la mil, en la sección mil hay unos datos que nos piden del que va a llenar, del director, del responsable que llena la información, que brinda la información y también ahí podríamos adicionar información complementaria como esta que nos está mencionando, ¿no? Que la infraestructura está inhabitable, tiene estos documentos de defensa civil, un informe, etcétera, ¿no? Y en el caso de que esto, ese es el caso, ¿no? Ahora, proyecto no está en construcción, solamente lo tienen de tiempo el proyecto, pero no está en ejecución, por lo tanto, ahí no deberíamos llenar que está en construcción, porque hay una pregunta que hace referencia, pero sí está en construcción, ¿sí? Entonces, ahí no tendríamos que llenar el Q ni nada, porque no nos piden, la pregunta es si está en construcción o reconstrucción. Pasamos, sí, creo que... Hay una pregunta también de parte de la especialista Carla Rosales Castro, nos pregunta si se van a asignar monitores a parte de las personas de unidad estadística, ya que en el transcurso de la ejecución siempre hay casos que no están previstos. Si entendemos los casos previstos, en el caso de Diplan, sí hay personas que podemos resolver las consultas. Hay dos números que vamos a compartir al finalizar la presentación para que se puedan comunicar, pueden escribir por WhatsApp y también hay algunos correos, de todas maneras, es algo que se está continuando como en años anteriores para poder apoyar. Luego, hay un comentario de algún otro especialista, nos dice se debería brindar una asistencia técnica a los directores con apoyo del equipo, de nuestro equipo. En la FUIE, en la pregunta tres, se refiere a núcleo urbano y no se entiende qué se debe consignar en este ítem. Bueno, acerca de la asistencia técnica a los directores, comprenderán que a nivel nacional es una cantidad bastante alta para poderla brindar, pero en caso se brinde por parte de DIPLAN, estaríamos coordinando con los especialistas de estos locales, especialistas de la SUGEL que tienen bajo la jurisdicción a los locales educativos seleccionados. Acerca de la pregunta siete de la FUIE, ayer arquitecta sí le pediría el apoyo. Puedo dejar de compartir. ¿Tienes la pregunta en la referencia que hace? O sea, en la FUIE, en la FUIE dice, en la pregunta siete. Es la parte inicial, me parece, de ubicación. Voy a... Sí, acá hay otra pregunta, dice, se debería, te ayudo con la pregunta, dice, se debería sacar un cuestionario con preguntas recurrentes, por favor, de los casos más comunes que se presentan. Sí, creo que eso sí se podría de alguna manera esto tener, ¿no? Sí, en realidad es una propuesta que sí se puede realizar, pero también esperaríamos un poquito a que salga la cédula electrónica porque entendemos que ahí van a salir mucho más preguntas también. Pero sí, en todo caso, cuando se realice, ni bien se tenga, se va a compartir por los grupos de WhatsApp que se tiene con los especialistas de cada región, ¿no? Se va a compartir por correo, por WhatsApp, por los medios que ya conocemos. de repente tú misma puedes ver ahí la cédula, la borrador donde se indica la pregunta 7 que hace referencia. Entiendo yo que ahí solamente son datos de provincia, departamento y son datos generales de la ubicación de la institución educativa, del local educativo, ¿no? Sí, justo acabo de abrir el archivo, voy a compartir pantalla para brindar el apoyo. Sí, mientras voy a ver viendo la otra pregunta, dice, en el caso del CED Profei Alegría 47 cuenta con una sola edificación donde funciona dos programas de estudios y los demás programas están en otras instituciones educativas, ¿no? Ahí el código de local entiendo yo que tiene donde tiene solo una edificación, ¿no? Entonces sí vamos, el terreno debe ser como una casa, ¿no? Donde tenemos una vivienda tiene solamente dos, tres pisos de repente tendríamos que la información va a ser de esa edificación, o sea, como una edificación con diferentes pisos. Entonces, si tiene el código de local solo de ese lugar, de ese espacio que tiene una edificación con varios pisos, entonces va a tener que llenar información de ese. Ahora, si tiene ambientes que están prestando o de repente en otras instituciones educativas, ya no tendría que llenar la información de esos otros espacios porque la otra institución o el otro, la directora que de repente le está dando esos espacios, va a llenar de todas las edificaciones de esa, ¿no? Entonces, ahí, para resumir, el que tiene el código de local va a llenar toda la información de todas las edificaciones que tiene, ¿no? Entonces, ahí sí, entiendo que a veces los edificaciones no tienen mucha infraestructura, ¿no? Entonces, prestan ambientes y ya no tendría que llenar la información de esos ambientes. Ahora, sí podría en la sección 1000 complementar, Indicar lo que me está diciendo, ¿no? Que están prestando ambientes en tal institución educativa y tienen más ambientes, pero que no puede considerarlos, bueno, en la ficha, ¿no? Entonces, aquí sí ya la tenemos lo que es ubicación, en este caso es la ubicación e identificación del local educativo y el nombre del centro poblado y el núcleo urbano. El núcleo urbano, ahí vamos a marcar básicamente si tiene tipo de núcleo urbano, cercado, cooperativa, barrio, complejo. Entiendo yo que el centro poblado y el núcleo urbano, o sea, ¿cuál es el nombre? Creo que están pidiendo ahí el núcleo urbano, ¿cuál es el nombre? En el caso de un departamento, por ejemplo, más arriba tenemos departamento, distrito, centro poblado y núcleo urbano, o sea, si tiene algún otro nombre, ¿no? Ese núcleo urbano, o sea, generalmente más en las zonas rurales quizás, ¿no? Tengamos algo un poco más pequeño del centro poblado que es más grande, por ejemplo, en centro poblado, ¿qué tipo de centro poblado es? Si es ciudad, comunidad, villa, pueblo, cacería, pero en el núcleo urbano ya nos piden la urbanización, el barrio, por ejemplo, si es zona urbana, vamos a indicar qué urbanización es, ¿no? ¿Qué urbanización es? En el caso de un complejo habitacional, una unidad vecinal, asociación de vivienda, está más detallada, ¿no? Más detallada la información que se está pidiendo, un pueblo joven, asentamiento humano, entonces, si se dan cuenta, las opciones van referidas al núcleo urbano a hacerlo un poco más pequeño, ¿no? Ese centro, ese lugar donde está funcionando, se está dando el servicio educativo, ¿no? Creo que ahí no habría inconveniente, ¿no? Pasamos a la siguiente, creo. Sí, hay una pregunta del valutario de parte de la especialista Vanessa, a las instituciones educativas del nivel inicial, ¿el código es A2 o A3? Ahí creo que se refiere al registro, ¿no? A las instituciones educativas del nivel inicial, ¿cuál es su código? Bueno, eso del nivel inicial, hay un cuadrito, hay un cuadro, no sé si puedes ayudarnos con el cuadrito, abajo, siempre va a haber una referencia, unas tablas, unos cuadritos que nos van a ayudar a determinar, ahí está, mire, la tabla 2 o 02 nos indica cuál es el código del nivel o la modalidad, ¿no? En este caso tenemos A1 que es el inicial cuna, el A2 es inicial cuna, perdón, inicial jardín, el A3 es cuna jardín, o sea, recordemos que dependiendo de las edades, ¿no es cierto? El servicio que se da, por ejemplo, para de 0 hasta 3 años, 2 años, es el cuna y luego ya tenemos de 3 a 4 y de 5, ¿no? Si tenemos atención a los más pequeñitos de cuna, tenemos cuna y jardín, tenemos el A3, entonces, esta tabla nos va a ayudar a determinar, ¿no? El nivel inicial, nuevamente, entonces, la pregunta ahí va a depender del servicio que ustedes estén dando, ¿no? Si es cuna, entonces, solamente cuna es el A1, si es jardín, tienen de 3 hasta 5 años es A2 y si tienen todo el servicio desde 0 hasta 5 años es el A3. Entonces, sí, respondimos ahí. Pasamos a la siguiente. Hay una pregunta más del especialista Alexander Rodríguez. En mi jurisdicción existe un problema con una institución educativa que cuenta con dos niveles, primaria y secundaria. Por problemas de fenómeno natural, se ha tenido que reubicar. El nivel primaria funciona en unos ambientes temporales como una casa porque tiene pocos alumnos y el nivel secundaria viene funcionando en otra institución educativa e incluso algunas aulas en el local comunal cerca al local de acogida. Voy a volver a proyectar la PPT. Justamente estos casos son los que queremos identificar también porque se ha adicionado en este año algunas preguntas que nos van a ayudar a poder determinar. Ahora, entiendo que esa institución tiene esto, el terreno, tiene sus edificaciones, pero por problemas de la naturaleza no han sufrido esto, daños. Entonces, ya no los están usando, no los pueden usar. Entonces, en este caso ahí es esta pregunta, ¿no? ¿En qué otro lugar o infraestructura de otro espacio se encuentran brindando los servicios educativos? Ahora, si yo voy a poder llenar la ficha con el código local de esos ambientes que están de repente dañados, no están siendo usados, que están con problemas de por la naturaleza, ¿no? en este caso. Entonces, yo lleno, pero voy así a identificar que esa, o sea, esa edificación 01, de repente va a estar de un piso, pero 02, sí voy a identificar aquí hasta aquí, solamente estamos identificando los números de edificaciones y las áreas. Ya en la 400 vamos a poder ver cómo voy a indicar que esa edificación pues está mal, ¿no? Entonces, o cuál es su sistema estructural. Y también en la 12-2, ahí vamos a tener que indicar en el caso que se esté dando, como dice, el nivel primario en otro lugar, vamos a indicar, se está dando en otro local educativo. Entonces, vamos a indicar que el primario, en este caso, el nivel primario con código de local es total, todos los, en este caso sería, a ver, servicios que operan en este otro lugar, va a ser algunos porque es el primario nada más, y en el otro código local se está dando otros también, ¿no? Algunos, no sería todos, o sea, entiendo yo que todo el nivel, toda la institución se ha repartido, ¿no? Inclusive creo que el secundario está en dos lugares, entonces aquí esta información es la que tenemos que llenar. Ahora, si no es otro local y si se está dando en una vivienda, tendríamos que marcar vivienda, ¿no? O parque, o etcétera. Entonces aquí vamos a indicar que se está dando todos los servicios, esto, en este caso que se den todos los servicios en una vivienda privada, vamos a marcar dependiendo del caso, ¿no? Entonces, en la 12-2 es las, las aclaraciones que vamos a dar respecto a si están usando otros espacios. Otros espacios, ambientes de otras instituciones educativas, ¿no? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Hay otra, sí, hay otra pregunta por parte de la especialista Vanessa, nos dice, en un local educativo funciona educación básica regular secundaria y esta a la vez presta su local a una institución educativa de educación básica alternativa que brinda que brinda servicio noche y sábados, noche, sábados y domingos. ¿Quién es el responsable de llenar la FUYE? En este caso es el de secundaria porque está dando esos ambientes, ¿no? O sea, entiendo que es, ahora, el EVA es también de, con el mismo nombre, tiene el mismo nombre en la institución educativa o es, están prestando, o sea, sí, igual, así están prestando, igual que debe llenar es el, la dirección que está a cargo de toda la, de todo el local, ¿no? Porque entiendo que esos ambientes también forman parte de la institución educativa, ¿no? De X, ¿no? Que está, que está dando esos espacios para el EVA, ¿no? Que funciona, bueno, noche, esto, en otros horarios, ¿no? Entonces, él sería el responsable. Sí, luego, hay otra pregunta que veo en el chat de, perdón, el especialista Alexander Rodríguez, respecto a la pregunta anterior, el director de la institución educativa llenará la FUIE, sí o no, ahí entiendo que sí, arquitecta. Sí, por eso, ahí sí, es el director, pero acá, en la pregunta anterior, si se refiere a, si EVA, EVA es dentro, está dentro de ese local, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería el director general. Ahora, puede ser que EVA tenga otra, sea exclusivo y tenga otro código de local, no lo sé, y de repente tiene, entonces, ahí sí tendría que llenar. del fenómeno natural. Ah, no, del fenómeno, sí, del fenómeno natural, sí, tiene que llenar, y tiene que llenar con el código local de esos ambientes o esas edificaciones que están en mal estado, para determinar que efectivamente, en conclusión, está en mal estado, ¿no? O sea, eso lo vamos a determinar en la 400. Entonces, sí debe llenar, o sea, en pocas palabras, todos aquellos que tienen infraestructura deteriorada, de repente, ya no la están usando, sí deberíamos identificar como edificaciones y se debería dar esa información. Y si ya no están usando todos los ambientes y se han ido a otro lugar, efectivamente, sí se debe llenar la ficha también, con el código local que tienen, ¿no? De ese espacio, de esa ubicación. Sí. Sí, arquitecta, hay otra pregunta, creo que, de parte del especialista Luigi Díaz, ¿se considerarían las aulas prefabricadas y los domos temporales como parte del área tal techada de un local escolar? Sí, sí, se tiene, como en el ejemplo que vimos, se consideran los ambientes, perdón, los módulos prefabricados también se van a considerar y si está esto, de repente, un ambiente precario, igual, así debemos identificar todas las edificaciones que tiene el local educativo. Ya, creo que podríamos culminar en esta parte con la especialista Vanessa, nos dice, en mi jurisdicción existe un centro que tiene su código local y el año 2023, apertura a un ambiente que está ubicado en otra dirección, pero el nuevo ambiente no tiene código local, ¿cómo se responde la pregunta 12? Pregunta 12, o sea, ahí tenemos que llenar de donde tiene el código local, ¿no? En el caso no tenga el código local, pero si está usando espacios de OOT, en otro lugar, llenaríamos la pregunta 12, estaría, me dice que, ¿en dónde estaría, está ocupando, ese ambiente, ¿en qué otro lugar está? No sé, ¿en vivienda? ¿Está en otra institución educativa? ¿En otra dirección? ¿En otra dirección? ¿Pero qué es? O sea, está ocupando, porque, por ejemplo, acá tenemos en esta 12-2, tenemos que está funcionando, podría ser que ese espacio o ese ambiente está funcionando en otro local educativo, si quiere saber qué otro local educativo, o de repente ese ambiente está funcionando en una vivienda, han alquilado una vivienda, o de repente un local propio. Lugar propio nueva construcción. Pero no tiene código local, entonces no, no lo estaríamos declarando aquí en esa FUIE, solamente tendríamos que poner espacios diferentes a un local educativo, en otro, especificar, ¿no? ¿En qué otro lugar o infraestructura de otro espacio se encuentra brindando a los servicios educativos actualmente? Alguno sería, pues no, alguno y otro y especificar, ¿no? Está en otro, en otro espacio, pero no podríamos considerar ese otro ambiente aquí, porque en ese terreno está funcionando solamente esos ambientes, o sea, está fuera de ese otro terreno. si es una nueva construcción y se va a realizar el trámite de algún código local adicional, o sea, igual especialista, este caso específico, quizás se podría coordinar con unidad estadística porque no tiene código local. De todas maneras, al final de la presentación se va a colocar los números de DIPLAN por si se requiere alguna comunicación con unidad estadística, aunque de todas maneras sí recomendaríamos que se comuniquen con ellos también, ¿no? Y también recordarles que la información es de cómo está ahora porque efectivamente se podría de repente hacer la resolución, creo, o hacen todo un trámite para poder dar el código local, ¿no? Entonces, esto lleva tiempo y quizás ya no se dé, ¿no? Entonces, si no tienen el código local de ese otro espacio, entonces sí tendríamos que llenar solamente la información de lo que hay en ese cetro, ¿no? Actualmente. Muy bien, entonces pasamos. Sí, por ahora podemos parar con las preguntas. De todas maneras, especialistas, si les surge alguna consulta adicional, pueden irla colocando en el chat y en el siguiente bloque, al culminarlo, vamos a irle respondiendo dentro de lo posible. Entonces, nos hemos quedado en la sección 200. Ahora se va a mostrar. Muy bien, sí, continuamos, continuamos con la sección 300. En esta sección, la información que se solicita, ¿no? Es respecto al cerco perimétrico, ¿no? En este caso, ahí también hemos adicionado algo respecto al terreno, ¿no? Entonces, en la 301, la pregunta es, ¿el perímetro del terreno del local educativo cuenta con cerco perimétrico? Aquí recordemos que el terreno puede ser mucho más grande de tal manera que el cerco, por un ejemplo parecido que nos dio la consulta que hicieron hace un momento, fue que se había cercado y que había una edificación que estaba fuera del cerco, ¿no? Sin embargo, todo el terreno era del local. Entonces, en este caso, habría que diferenciar entre perímetro del terreno, perímetro del terreno, y el cerco, que puede ser menor, puede no estar en todo el perímetro del terreno, ¿sí? Y en la 302 ya nos hacen referencia o nos hacen preguntas respecto a los tramos del perímetro del terreno y características del perímetro del local educativo y del cerco. Entonces, ahí un poquito acordarnos que el perímetro del terreno es lo que aparece en la copia literal, los tramos pueden ser no necesariamente cuatro, no pueden ser esto más. Entonces, ahí habría que ver ese, dependiendo del tamaño del terreno, ¿no? Y el cerco, esto, podría ser menos, ¿no? Podría ser que no esté en todo el perímetro del terreno. El perímetro del cerco es diferente en algunos casos, en algunos casos, no siempre. Podría ser que sí, que sí esté coincidiendo el límite del perímetro del terreno con el cerco. Pasamos a la siguiente, ahí quizás vamos a aclarar un poquito más con los gráficos o con las preguntas que tenemos. Aquí la pregunta 301 es, ¿el perímetro del terreno del local educativo cuenta con cerco perimétrico? Entonces, si tenemos nosotros que el perímetro del terreno no está totalmente cercado, o sea, no está con todo porque el terreno es muy grande, vamos a indicar entonces que es parcial, ¿no? A ver, el perímetro del terreno del local cuenta con cerco perimétrico, ¿qué marcaríamos? Si el terreno es más grande y el cerco es en un área mucho menor, vamos a indicar que es parcial, ¿no? Ahora, si efectivamente tenemos el perímetro del terreno y tenemos el cerco que está en el límite de todo el terreno, vamos a marcar total porque está totalmente cercado con ese perímetro que tenemos del terreno, pero de repente no tiene nada de cerco, entonces vamos a marcar que no tiene. En el caso no tenga, vamos a, vamos a, dice, debe, igual, si no tiene, igual debe completar el registro de la pregunta 302, que es la siguiente, y el cuadro correspondiente, además deberá usar el código 12 que solo existe el espacio sin construir, sin construir, o sea, tenemos el terreno pero no tenemos el cerco construido, ¿no? Entonces ahí habría que indicar solo existe el espacio sin construir. Pasamos a la siguiente, aquí es donde tenemos, en la 302 nos piden ya números de tramos del perímetro del terreno, del perímetro del terreno, si seguimos con lo del perímetro del terreno, pueden ser cuatro, pueden ser más, este es un ejemplo, ¿no?, de un terreno rectangular, pero podría ser que esté un terreno, bueno, puede ser también triangular, ¿no?, mínimo, no podrían haber dos lados, ahí también, cuidado con las inconsistencias, que puedan poner dos lados, no tendríamos un área con dos lados, ¿no? Entonces, puede ser mínimo tres, y podrían ser muchos más, podrían ser siete, ocho lados, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, en el caso de que sean más lados, no sean cuatro, sino sean ocho, siete, para poder indicar el tipo del lindero, ahí sí hay que tener un poquito de cuidado porque sí nos dan solamente cuatro opciones, ¿no?, frente, derecho, fondo, izquierdo, si tenemos en todo el frente que tenemos de repente cuatro tramos o tres tramos, ¿no?, tramos se refiere porque no está alineado, o sea, no está alineado, sino de repente tenemos una línea y luego tenemos un ángulo, ¿no?, y tenemos otro ángulo, entonces hace que es, no esté alineado, no sean solo tramos, tenemos tres tramos y hay diferentes ángulos, entonces, vamos a indicar frente, ¿no?, si está en la parte frontal, si está en la parte derecha, izquierda, de igual manera, ¿no?, vamos a indicar solo como que si fuese todo derecho, todo izquierdo, si hubieran varios tramos, muy bien, y las longitudes, acá piden longitud, cuenta con cerco perimétrico y la pregunta ahí va ya del cerco, si ese tramo de repente no tiene cerco, vamos a indicar que no, ahí sí tenemos tramos del perímetro del terreno que es lo que estamos indicando en este cuadro, pero bajo esos tramos del perímetro del terreno nos preguntan si tiene cerco, si cuenta con cerco perimétrico, sí o no, nada más, si ese tramo tiene cerco, si tiene, sí, 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 vamos a marcar, pero si no tiene ese tramo, entonces indicaremos no, pasamos a la siguiente por favor, entonces, aquí ya nos piden respecto a si ese cerco y a características del cerco, si ese, y la pregunta acá que nuevamente no coincide es o que nos hace referencia a lo que estamos viendo con el tramo, los tramos del terreno, nos preguntan ¿se encuentra y o coincide con el tramo del perímetro del local educativo? Entienden, entonces, ahí sí o no, ¿no? Este perímetro del local, el perímetro se hace referencia al terreno, ¿sí? Y luego ya nos piden los datos, si la longitud, cuánto es, la altura, qué material predomina y tenemos el cuadrito o la tabla 0-2 donde nos indican los materiales, si es 0-1 ladrillo, 0-2 adobe, 0-3 piedra, madera y así, ahí se van a ayudar con las tablas, ¿no? O sea, dependiendo del material qué predomina o qué predomina, puedo tener yo un tramo y puedo tener de repente estera y de repente esto, algo de madera, pero más tengo de madera, entonces voy a poner madera, es el que predomina. Luego después tenemos el estado de conservación, el estado de conservación nos indican si es bueno, regular, malo, y tenemos que indicar ese estado, ¿no? en esa tabla 0-3. Luego después, acá por ejemplo, estamos teniendo que aclarar, en la tabla 0-3 nos pide y la pregunta 9, en la pregunta 9, en la 0-3 nos indica estos códigos, que es 1, 2, 3, 4, que es sin daño, fisuras leves, fisuras moderadas, agrietadas o colapso, esa es la referencia del numeral 9, y para la 17, que no lo estamos viendo, son solamente bueno, es malo, o regular, entonces ahí les aclaro, ¿no? el año de ejecución, la entidad ejecutora que tenemos en la tabla 0-4 y si este tramo tiene acceso, o sea, el acceso es si tiene una puerta, si no tenemos ni una puerta, no tiene acceso, eso es para aclarar. Pasamos a la siguiente, estos son los materiales que ya más o menos para ayudarles a identificar, recuerden que todo eso también está en el manual, ¿no? En el manual donde se tienen estos gráficos aquí, ladricódigo 0-1 ladrillo, 0-2 adobe, 0-3 piedra, pasamos por favor a la siguiente, madera, calambre, almaya metálica, dependiendo de cada material, tiene un código, ese es el código que tendríamos que llenar. Pasamos al siguiente, prefabricado y el de estera, ¿no? A ver, siguiente por favor, calaminas y cerco vivo. Entonces, pasamos a la siguiente, en la sección 400, que es la que ahí quizás nos va a llevar un poquito más de tiempo porque son características de cada edificación y es un poquito más largo el llenado porque es por edificación, es, como se dice, el punto más importante de todo porque es la que nos determina cómo está esa edificación, el sistema estructural, las características, si es un módulo prefabricado, el número de pisos, quién lo ejecutó, el año de ejecución, el sistema estructural, los elementos, cómo se encuentran esos elementos, columnas, vigas, si están en un mal estado, bueno, en el caso que esté inhabitable y que tenga ya un documento, porque una cosa es, yo lo digo, el director puede decir que está inhabitable porque, bueno, veo una fisura, una rajadura, pero en verdad no deberíamos decir está inhabitable si no tengo algún documento de algún personal técnico especializado, ya sea esto, PRONET, que puede ser que haya un informe previo o de repente también de la municipalidad, ¿no? Entonces, con esos documentos yo ya puedo decir que ese elemento, esa columna, esa viga, está malo, o sea, ahí vamos a tener la opción bueno, regular, vamos a poner malo, pues, ¿no? Y si cuenta con red interna de agua, eso es lo que nos pregunta, ¿no? Entonces, pasamos ya a ver cada una de las preguntas, y bueno, aparte de esas, también está la forma de acceso a cada edificación, si es a través de acceso directo, grada, rampas, y nos piden algunas características también, ¿no? De las rampas, ¿no? Y cómo se conectan esas edificaciones internamente. Pasamos, está bien, pasamos a la siguiente, ahora la pregunta 401 ya hace referencia a la edificación, ¿es un módulo prefabricado? Es lo que preguntaba, ¿no? Si yo debo identificar, ¿no? Esto, decir, esta es una edificación. Si bien es cierto, un módulo prefabricado es una edificación temporal, o sea, no es una construcción temporal, y según normativa, bueno, no es una construcción, esto no la debemos identificar como edificación, por las características, sin embargo, para este llenado, sí estamos considerándolo como edificación para poder diagnosticar, identificar qué edificaciones, qué características tienen las edificaciones de este colegio, de este local educativo. Por lo tanto, vamos a indicar en la edificación 1 si es un módulo prefabricado, edificación 2 igual, edificación 3 y 4 no. Pasamos a la siguiente, y en la siguiente ya nos piden más información sobre el módulo prefabricado. Por ejemplo, tenemos en la pregunta, esto, la columna ahí sobre el módulo prefabricado en la 2 o en la 1, el año. ¿Cuándo? ¿Qué año se instaló? ¿Cuál es la finalidad de este módulo? Si es por emergencia, temporal o permanente. En todo caso, si ustedes ven que fue temporal, por un desastre, etcétera, vamos a indicar temporal. Pero de repente tiene más años, o sea, fue en ese momento temporal, pero ya pasaron 10 años y sigo con el módulo prefabricado, bueno, pongamos permanente, ¿no? Porque ya no, ahorita pues lo tenemos como permanente. Entonces ahí, ahí vamos a indicar, o en el caso que sea por construcción, que están de manera temporal, ¿no? Entonces vamos a marcar ahí 02, ¿no? El código está ahí en la tabla. Y el estado de conservación es bueno, regular o mal, ¿no? Ahí tenemos que indicar. Ahora, los años también tener cuidado en la cantidad de años que el intervalo que debemos tener para el llenado, ¿no? No debemos poder, por ejemplo, 1940, ¿no? En ese tiempo, bueno, no teníamos módulo prefabricado. Por eso se ha colocado un rango para más o menos esto tener como referencia y que no tengamos información inconsistente ahí, ¿no? pasamos a la siguiente, por favor. El número de pisos tenemos en la mayoría de edificaciones o de módulos prefabricados tenemos de un piso, pero ahora hemos ya a través del PIP de escuelas bicentenarias tenemos también ya edificaciones o, perdón, módulos temporales que son de dos pisos, de dos pisos, he visto hasta de dos pisos. Entonces, podría darse el caso que tengamos un temporal o un módulo prefabricado de dos pisos, ¿no? Y bueno, las demás edificaciones sí pueden ser, pues, de dos, tres, cuatro pisos, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos. Ahí vamos a evitar también confusiones al colocar que el módulo prefabricado tiene seis o cuatro pisos, porque ahí sí lo vamos a detectar como una inconsistencia, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Definitivamente, el número de pisos y lo que estamos indicando acá en cuanto al área y en cuanto al número de edificaciones tiene que ser acorde a lo que estamos indicando en la 106. Acá, bueno, no vamos a tener error por el número de edificaciones, porque lo que indicamos allá aquí también nos va a aperturar, o sea, la cantidad de edificaciones, si hemos indicado que son cinco, vamos a poner, acá vamos a tener cinco también a 401, pero sí ojo en las áreas, porque en la edificación uno, si hemos indicado que son dos pisos, aquí tenemos que colocar el área total de los dos pisos, no vamos a indicar de un piso, sino de todos los pisos que hemos indicado, por ejemplo, podemos tener de dos pisos, entonces el área techada total de esa edificación uno va a ser el área de esos dos pisos, si tenemos un piso, vamos a poner el piso, 15 metros cuadrados de edificación 04, pero si de repente tenemos estos tres pisos, vamos a indicar la sumatoria de las áreas techadas de los tres pisos, y eso es lo que vamos a colocar en la 401, área techada total por edificación. Pasamos a la siguiente, los datos de construcción de esa edificación, por eso le decía que acá va a ser un poco más detallado, pero es por edificación, esa edificación 01, en qué año se construyó, y quién lo ejecutó, entonces tenemos ahí en el año 80, 1980, y 01, que fue el gobierno nacional, entonces tenemos los datos del año de término y de la ejecución, si no tenemos datos, no sabemos, somos directores nuevos, etcétera, entonces podemos sendar también o ayudar también a los directores a poder identificar, que pregunten a través de los profesores más antiguos, que tienen más años de servicio en el local, o la misma comunidad, población, la comunidad educativa, también los padres de familia, pueden tener referencias de estos años con mayor proximidad, la idea es colocar un año lo más próximo posible, pasamos a la siguiente y también el ejecutor, ahí también tenemos que tener cuidado, porque a veces no, bueno, no sé, entonces vamos a poner no especifica, pero no especifica no nos da mayor información, es por decir esto, no lo sé, es como decir no sé, pero nosotros no vamos a poder determinar si en verdad fue construido con las características o la asistencia técnica adecuada, etcétera, entonces pasamos en el caso del sistema estructural que ya es la pregunta nueve, ahí tenemos la tabla 03 donde nos hace referencia si es concreto armado, 01, albañilería confinada o sin confinar, 03, adobe, madera estructural, acero, módulo prefabricado, es PRONIET y otro, acá sí queremos identificar si es de PRONIET o si es de repente algún módulo prefabricado que la misma institución lo ha hecho o el gobierno o la municipalidad, etcétera, o si es precario también, vamos a ver con los gráficos, las fotos, la ayuda para poder determinar si es precario o no, en el caso del sistema estructural concreto armado, tenemos algunos colegios que han sido reforzados, con placas, por ejemplo, el término placa es puro concreto, tenemos aquí, este es un modelo, un tipo y también recordemos que hay concretos, columnas, vigas, generalmente están pintados, pasamos a la siguiente creo, ahí podemos ver también interiormente, esta es una albañilería confinada, tenemos columnas, tenemos vigas y en la foto acá que tenemos al lado izquierdo es un muro de ladrillo caravista, se ve fácilmente el muro, el ladrillo, se ve los elementos estructurales que están tarrajeados y pintados, en el caso del aula interiormente está tarrajeado, yo no puedo ver, bueno, podría el director de repente poder identificar si es concreto solamente o el muro, entonces, ayudarles un poco porque en este caso por ejemplo sí tenemos pintado claramente sobre todo los colegios que han tenido algunas intervenciones, ya sea de la municipalidad, regional, construcciones de proniet, anteriormente de oífes, ínfes, etcétera, entonces, esos, o foncoes también lo construí anteriormente, ¿no? Tenemos esto, los elementos estructurales, columnas, vigas pintadas de otro color y estos muros pintados interiormente que son muros de ladrillo, ¿no? También podemos identificar este, en este caso que es el sistema confinado, albañilería confinada, ¿no? Pasamos a la siguiente donde sí vamos a ver en el gráfico que es una albañilería sin confinar, sin confinar pues no tenemos la viga y esa viga hace que esta construcción sea muy inestable, ¿no? de tal manera que cuando el sismo, se produce un sismo puede decir, se puede ver afectada, ¿no? De repente como vemos aquí en la foto con el gráfico que se abre, ¿no? Se abre, no está sujeta, no está amarrada todo ese muro, ¿no? con la viga. De tal manera en el gráfico que vemos donde dice columna unida como cero al muro, también ahí, ¿no? Estamos teniendo en la parte superior no tiene viga, entonces por ahí sí puede producirse una falla estructural, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Este sistema sí es un poquito más fácil de identificar de repente, el adobe, el tapial, son muros que son de mayor ancho, el muro es más ancho, ¿no? El adobe es mucho más ancho, entonces sí podemos identificar. Igual podemos tener ambientes construidos con el muro de adobe o tapial y que ahora efectivamente son construcciones que no tienen las vigas interiormente, más pequeñas, ¿no? Entonces sí se podría identificar por más que estén pintadas, ¿no? Pasamos a la siguiente, la madera estructural, en este caso son módulos que de años anteriores fueron construidos madera con acero, podemos sí considerarlos como madera estructural, es madera estructural, ¿no? A diferencia de otros que vamos a ver que es madera, pero que vamos a considerarlos como pecario, ¿no? En este caso el acero estructural también es otro tipo de construcción o otro sistema, ¿no? estructural. Pasamos a la siguiente, al siguiente gráfico y acá están los módulos prefabricados, ¿no? Le hemos considerado códigos diferentes, 07, módulo prefabricado ProNet. Son característicos los módulos y aunque no sepamos de repente quiénes los hizo, ¿no? Eso podamos preguntar también o instalar esto que podamos identificar que son módulos ProNet, ¿no? Tenemos el código 08 que otra institución de repente los ha instalado, son módulos prefabricados, pero fue otra institución la que instaló. Pasamos a la siguiente y tenemos ahora el precario. En este caso el código 09 aquí vamos a indicar son aquellos ambientes que por más pequeños que sean o ambientes que de repente ya nos están usando podemos identificarlos como precarios. ¿Cómo? A ver, en este caso es un material adobe pero que está con no tiene pues ni siquiera el revestimiento, el techo, el cielo raso, no tiene cielo raso, la cobertura es liviana. En el caso del lado derecho tenemos un ambiente una construcción con madera pero es una madera que no sabemos si es definitivamente con la madera estructural adecuada, ¿no? Porque la normativa nos pide para que sea estructural una madera adecuada a la norma, ¿no? Entonces aquí sí, sí se les pide que por favor identifiquen como precario. Ustedes pueden decir sí, pero es madera, ¿no? Es madera y etcétera, pero vamos a identificarlo como precario. De igual manera los ambientes que están de manera inhabitables, o sea, que están inhabitables, vamos a poner, si ustedes le ponen concreto armado van a indicar ahí que está en mal estado, pero el sistema estructural para poder nosotros identificarlo van a indicar si solamente está inhabitable y con documentos, con documentos, por favor, no solamente poder esto decirlo nada más porque esto, o sea, decirlo sin ningún sustento técnico, sin ningún informe técnico, ¿no? de especialistas, ¿no? Entonces, si sí tienen ese documento, por favor, pónganle precario y en el mil van a indicar el informe que tienen, ¿no? Quién determina que es inhabitable, indicar que es inhabitable. Bueno, eso es para poder identificar que está con este estado o en todo caso que sufrieron daños también por esto, no sé, esto sismo, inundación y ya están en desuso porque definitivamente pues el muro, un muro se ha caído, el otro está rajado totalmente, el techo se ha roto, etcétera. Entonces, de igual manera y con documentos, ¿no? Con un informe, algún documento que indique que está inhabitable, ¿no? Ahora sí, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, acá en elementos estructurales sí vamos a identificar de igual manera si está el muro, la columna, la viga, el techo, está en mal estado, ¿no? El primero, el material, ¿no? Y luego el estado. En material vamos a usar la tabla 03 de igual manera, material 01, 02, concreto, la anelería, etcétera, y el estado, bueno, regular, malo, ¿no? Así, así vamos a indicar por cada elemento, ¿no? O sea, en general los muros de cada edificación, o sea, de cada edificación genera los muros, las columnas y las vigas. Ahora, si nosotros no tenemos el documento de inhabitable que está con daños, etcétera, vamos de repente sí a poner concreto, ¿no? O albañilería confinada, pero esos otros datos que vamos a indicar del estado y que está en mal estado nos va a dar un, una alerta, ¿no? Que esa edificación puede tener daños y que puede no ser, debería no ser ocupado, ¿no? Bueno, ya nos da una alerta del estado en que se encuentre esa edificación, por lo tanto, ahí tengan en cuenta eso, ¿no? Pasamos a la siguiente. Muy bien, ahora, también los no estructurales, ¿cuáles son los no estructurales? Es la cobertura, la cobertura, por ejemplo, tenemos una calamina, un calaminón, una teja, ¿no? Esa es la cobertura, que no es estructura, ¿no? El estado de conservación de igual manera, ¿cuál es el estado de conservación? Los parapetos son los muros que están en toda la parte de las escaleras, de la circulación, de las galerías de circulación, también en las escaleras, no tenemos los muros que nos ayudan para los parapetos, para poder evitar que nos caigamos hacia el otro lado y nos piden solamente, básicamente, el estado, ¿no? ¿Qué material es? Y el estado. Entonces, el estado de conservación. Pasamos a la siguiente. La red, si tiene esa edificación, instalación de agua, desagüe y energía eléctrica. Aquí, básicamente, si la edificación es solamente aulas, ¿no? Tanto en el primer piso y en el segundo, no vamos a tener. Pero, en el caso que no tenga de repente alguna, no solo sea aula, sino también tenga laboratorio, tenemos también en el laboratorio, recordemos que tenemos un punto de agua, ¿no? Por lo tanto, va a tener de agua y desagüe. Si tienen de repente un taller de cosmetología, vamos a tener también una red de agua y desagüe. Entonces, sí vamos a indicar si esa edificación tiene red de agua y desagüe, ¿no? Generalmente, lo que cuando tiene agua, sí tiene desagüe. O sea, tiene la entrada del agua y la salida, ¿no? Entonces, sí deberían tener ambos, sí, sí, ¿no? En el caso de la energía eléctrica, sí podría variar de repente, a veces no, trabajan en el sol en la mañana y no tienen una red de energía eléctrica, pero podría darse el caso. Pero generalmente tenemos, ¿no? Tenemos, bueno, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? En la zona rural sí es un poco más difícil, ¿no? De poder conseguir que tengan energía eléctrica. Bueno, eso es con respecto a los servicios, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ahora, antes de pasar acá para responder, dice, ¿cuándo no aplica? En la 401-12, en la 401-12 no aplica, dice, no aplica. De verdad que aquí sí deberíamos tener de todas maneras un estado, ¿no? O sea, deberíamos tener el malo, bueno, regular. No aplica sería cuando no tengamos, pero sí nos dan la opción, ¿no? No tiene, por ejemplo, si ponemos no tiene, ¿no? No tiene y no requiere, por ejemplo, que tengamos cobertura, no tiene cobertura, no tiene. De repente de aquellas edificaciones que están con algunos daños, ¿no? Entonces, de repente tenemos una edificación que no tiene techo, o sea, la lluvia o de repente el sismo ha hecho que se caiga y ya le han sacado el techo. Entonces, ahí vamos sí a indicar que no tiene y esto, bueno, no tiene sería el 10, ¿no? Y el no aplica sería porque no tiene, pues no, no, no podemos indicar que es bueno o malo porque no tiene efectivamente. En esos casos solamente no aplicaría. Pasamos nada más. Sí, creo que pasamos. Ahí nos quedamos, no, nos quedamos en la en red interna, claro, ya expliqué eso del agua, desagua, si hay laboratorios, si hay talleres, pasamos a la siguiente. Las formas de acceso, nos falta todavía, así es que, sí, formas de acceso. En las formas de acceso que es la 401 es ya referido a la edificación. Las primeras preguntas del acceso fueron al local, no se olviden. En este caso es por edificación. Si a esa edificación yo accedo sin desnivel, entonces voy a marcar sí. Pero si yo marco sí, si no tiene nada de gradas ni rampas, por lo tanto, no voy a tener ni gradas ni rampas, por lo tanto, ya voy a poner ahí que no tiene, ¿no? Creo que se activa, o sea, si decimos sí, entonces el acceso es directo, ya no tenemos que responder. Eso en la ficha electrónica lo vamos a poder constatar, ¿no? Que, bueno, el año pasado fue así y en el caso que no tenga acceso directo, entonces sí nos da la opción a poder responder si tiene rampa. Si tiene rampa, vamos a indicar sí y ya nos preguntan si tiene, porque si son dos pisos, entonces sí vamos a tener que indicar en el primer piso y en los demás. O sea, primer piso sí, quizás en los otros pisos ya no hay rampa, entonces vamos a indicar no, pero si tenemos, bueno, si vamos a indicar sí. Esas preguntas son referidas a las rampas. Luego tenemos las preguntas referidas a las gradas. Vamos a pasar a la siguiente, en la siguiente vamos a tener si tiene gradas, ¿no? Si tiene, si la edificación tiene esto, gradas. Es la forma de acceso a la edificación. Si la, si el acceso es directo, si el desnivel, tiene rampas, pasamos a la siguiente, si tiene escalera, dice, ¿no? En este caso del patio hacia la edificación que vemos en la foto del lado izquierdo, tenemos gradas, por lo tanto, vamos a indicar que son gradas, escaleras, ¿no? Esa es la forma de acceso a esa edificación. Hay unos colegios que sí tienen ascensor, que son pocos, pero que sí, podríamos tener el caso de ascensor, entonces vamos a marcar ascensor. Esas son las formas de acceso, como accedo a esa edificación, ¿no? A los otros pisos también. Y pasamos a la siguiente. Características de las rampas. Acá sí ya nos hacen referencia a las rampas. Si tiene acceso a través de rampa, en el primer piso, como lo hemos marcado, ya sí, todos los pisos, esa es la pregunta. Y nos hace referencia ahora a los anchos. Si tiene ancho mínimo de 1.50, si esa rampa tiene 1.50, debemos marcar sí, longitud y desnivel, ¿no? El desnivel es la altura, ¿no? Y la longitud que tenemos. Los descansos tienen una longitud mínima de 1.50, cuando la rampa es demasiado desarrollo, o sea, tengo que llegar desde patio hacia un nivel de, no sé, de repente 2 metros, por lo tanto ya mi rampa no voy a tener una rampa de largo de 1 metro, de 1 metro 50, voy a tener de repente más de 9, por lo tanto ya como máximo yo debo tener 9, bueno, eso es por la normativa, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos saber es si ese largo es mayor al normado, solamente ustedes van a indicar las longitudes y si tienen más de 9, entonces sí debe haber un descanso entre tramo y tramo, ¿no? De 1 metro 50. Luego el piso es homogéneo, la pregunta 5 ya sería si es una rampa con piso homogéneo y antigenizante, por lo que ya expliqué anteriormente, ¿no? Si tiene pasamanos o barandas a ambos lados, si esos pasamanos tienen una altura de 0.85 a 90 y si tiene también esto, un pasamano adicional de una altura de 45, 60, si tiene esa señalización podotáctil, acá es si tiene el espacio para que gire la silla de rueda, ¿no? De 1 metro 50 tanto al inicio y al final de la rampa. Son características más técnicas, ¿no? Y en el caso pero solo se le pregunta si debe sí o no dar. ¿Cuenta con señalización podotáctil o si sí o no? Esas son las características de las rampas que nos van a ayudar a determinar si el local educativo es accesible y con las rampas están de acuerdo a la normativa, ¿no? Vigente. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos la siguiente que es de cómo se conectan los espacios interiores de un mismo piso. Si es edificación 1 interiormente tiene espacios como o sea, como me conecto con de repente interiormente con otra edificación es a través de gradas directo, rampas, otras, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aquí es donde tenemos, ¿no? las diferentes edificaciones en el caso que sea del patio hacia el ingreso de la edificación tenemos el acceso directo y las gradas, ¿no? Y las gradas. En algunos casos también vamos a ver que, bueno, en este caso pues no tenemos las rampas, ¿no? Al lado izquierdo tienen bastantes rampas para llegar al segundo nivel. No todos los colegios pero sí hay bastantes rampas ahora que se están que nos están haciendo eso más accesible o accesible hacia los pisos superiores. En el caso de también tenemos puentes que nos comunican de un de un edificio a otro, ¿no? Entonces ese es cómo se conecta ese espacio a través de puentes, ¿no? Que serían otros. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Y creo que continuamos para terminar y luego ya darle el caso a las preguntas. Sí, solo para recordarles especialistas vayan llenando el registro de asistencia porque todo el material va a ser compartido con esta información. Voy a volver a compartir el enlace pero sí hay algunos especialistas que hasta el momento no lo han realizado. Solo era un recordatorio. Tal como menciona la arquitecta, si tienen alguna consulta vayan colocándola en el chat y al culminar el siguiente bloque vamos a ir respondiendo. Creo que también hay una encuesta de satisfacción, ¿no? Sí, todavía no se va. Todavía no, cuando terminemos. Entonces, en la sección 500 tenemos las características de las aulas o espacios acondicionados como aulas en el local educativo. Entonces, esta sección es referida solamente a aulas. Entonces, en la 501 3.1 el ambiente se encuentra en uso, nos indican, ¿no? podría ser que en la edificación como está inhabitable, como ya está sin uso, tengamos, hay que vamos a llenar que no está en uso, no se está usando. Por eso es que cuando preguntaban si se debe llenar, sí. ya veremos que esas edificaciones que están precarias, no precarias, sino están con problemas de repente están sin uso por problemas de algún desastre natural, algún sismo, ¿no? Que ha causado mayores daños y que no lo están usando, entonces vamos a saber que están básicamente sin uso esos ambientes. La cantidad de días en una semana se usa el ambiente, ¿qué cantidad de días, ¿no? ¿Qué días se usan los ambientes, ¿no? Niveles educativos de la educación básica, ETP, IOCarrera, programas de la educación, esa es la pregunta 501. ¿Qué ambientes? Eso también hay un cuadro donde nos indican, ¿no? Los espacios, los nombres de los ambientes que se va a llenar básicamente para los CET, por los institutos. Pasamos a la siguiente, por favor. el número de aulas o espacios administrados como aulas. Ahí vamos a considerar el total que se tiene y debe coincidir con la cantidad que ponemos como bueno, regular o malo. Puede ser que consideremos que hay cuatro buenos, dos regular y uno malo. Entonces, ¿tenemos cuántos? Tenemos siete, tendríamos que colocar siete en total. como acá que no tenemos ni regular ni malo si todos están buenos, son cuatro, cuatro total, ¿no? En este caso, la edificación uno, el número de pisos, igual vamos a indicar si se encuentra en uso. Entonces, sí o no, ¿no? Y la cantidad de días en una semana que usa el ambiente. En este caso ponen cuatro, pero puede ser cinco. Ahora, ¿este ambiente de aula es clase, de clase es regular o funcional? Entonces, vamos a ver qué tipo de aula es, ¿no? Generalmente, bueno, tenemos lo que son los regulares. En el caso de secundaria, sí tenemos los funcionales, que es el aula de inglés, el aula de repente de algún curso en especial, que sí, los alumnos van a esos ambientes, ¿no? Es una aula de inglés que está condicionada con todos los materiales, los gráficos, de repente, para que sea específicamente, se dé estas clases y esto, los estudiantes van a estas aulas, ¿no? Se trasladan a estas aulas. Entonces, ahí habría que poder marcar, ¿no? O sea, qué tipo de aula es, regular o funcional. Ahora, en el caso de nivel de educativos, ETP, carreras, etcétera, también vamos a marcar por turnos, mañana, tarde o noche, el nivel, vamos a tener que ver la tabla 01 para indicar el nivel, el grado, la sección y la cantidad de estudiantes. Este es por edificación. Ahora, pasamos a la siguiente. En la siguiente ya tenemos las 700 que es los baños. Las 500 son aulas y las 700 son baños. En esas 700, las características de espacios usados como baños o como servicios higiénicos en el local educativo, vamos a ver, básicamente, nos interesa saber si hay algunos baños que son usados para los visitados, ¿no? Por eso es que vamos a pedir información respecto a si es el espacio adecuado para que una silla de ruedas pueda girar, pueda ingresar a este espacio. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, tenemos acá ejemplos sobre esta pregunta. Si la puerta de acceso tiene un ancho libre mínimo de un metro, o sea, tenemos que ver si tiene un metro, como mínimo debe tener esa puerta para que ingrese a la silla de ruedas. Si puede también girar, como tenemos acá en este espacio de 1.50 por 2 metros, que es el baño, la silla de ruedas sí puede girar tranquilamente, ¿no? En el caso del costado derecho tenemos también otro caso donde sí podemos tener un lavatorio, pero tenemos que también podría darse el caso que la puerta gire hacia el interior. Entonces, hay que considerar esa puerta, ese ancho o ese giro de la puerta respecto al giro de la silla de ruedas, como vemos en el gráfico, ¿no? Por lo tanto, ahí vamos a tener sí que considerar un tamaño mayor, ¿no? Vamos a pasar ahí también, bueno, vamos a verlo luego los apoyos estos tubulares que son para la persona con discapacidad, motora, ¿no? Y vamos a tener estas barras, ¿no? Tanto en el inodoro como también esto, vamos a tener algunos ganchos para sujetar las muletas y también hay unas barras para los urinarios, etcétera, Pasamos a la siguiente, por favor. La pregunta que nos hacen es si el cubículo del inodoro tiene un área con diámetro de 1,50 para el giro de una silla de ruedas, entonces es lo que estamos viendo nuevamente, el ancho debe ser 1,50 m del baño, ¿no? Para que pueda girar. Tenemos también este otro, acá estamos viendo solo anchos, pero esta es otra situación, otro ejemplo donde tenemos un lavatorio y definitivamente la silla de ruedas no debe chocarse con el lavatorio, con la esquina, ¿no? El lavatorio a la hora de girar. Entonces pasamos, ahora sin medir, de repente con una silla de ruedas podríamos hacer esa práctica, ese ejemplo ahí cuando estemos en el baño, sobre todo los directores para poder terminarnos y efectivamente es de acuerdo al diámetro necesario para el giro de la silla de ruedas. Pasamos a la siguiente y también el espacio libre que necesitamos para un lavatorio, para que una persona con silla de ruedas pueda usar el lavatorio. Debe tener un frente, espacio de 1,20 m por 75 y tener también este espacio para poder la silla de ruedas ingresar un poquito, ¿no? Si se dan cuenta en la parte de abajo tenemos un lavatorio especial, no como los otros que a veces tienen como vemos al lado derecho, tienen unas esto, unos muebles, ¿no? Eso impide que la silla pues pueda tener ese ingreso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar a bueno y también es el lavatorio necesariamente para que sea esto, tiene un grifo especial, que es este grifo esto de palanca, ¿no? tipo aleta para evitar que esto a veces pueda manipularlo con mayor facilidad, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Luego tenemos si el cubículo mide como mínimo, que es lo que les mencioné anteriormente, ¿no? 1,50 m por 2 m, que es lo mínimo. Eso es lo que les mencioné anteriormente, podemos pasar al siguiente gráfico. De igual manera, acá la puerta, lo que les dije, se debe incluir el radio giro cuando está hacia el interior. Está claro el gráfico, pasamos a la siguiente y terminemos también en los urinarios, ¿no? En el caso de, sobre, la pregunta es si cuenta con barras de apoyo. Estas barras de apoyo las vamos a ver generalmente, sí, en el inodoro, lo vemos al lado izquierdo, y en el urinario. Tienen esto también alturas, ¿no? necesarias para que puedan sujetarse, ¿no? La persona que está en la silla de ruedas y pueda hacer uso de estos aparatos sanitarios, ¿no? Tanto el inodoro como el urinario. Pasamos, la pregunta es solamente si cuentan con barras de apoyo, solo que estamos un poco graficando ahí, no nos piden medidas, nada, creo que vamos a las preguntas donde nos están. Esas son las últimas, ¿sí? Sí, y así son las últimas, entonces ahí hemos terminado, ¿no? Hemos terminado con la explicación de todo la, bueno, de los más relevantes, ¿no? Y donde sí se han adicionado algunas preguntas para poder ayudar en esta, en este llenado, ¿no? también brindarles la información a los especialistas que también sean de apoyo, ¿no? Como lo han sido también el año pasado, esto, a los directores, ¿no? Entonces, muchas gracias por la atención, pasamos a la siguiente etapa, ¿no? La siguiente parte, ¿no? Gracias, saludos. Gracias arquitecta por la exposición, recuerden especialistas que si tienen consultas pueden irlas anotando en el chat de esta reunión. Entonces, tenemos como último bloque las herramientas para el adecuado llenado de la FUIE 2024. Como sabemos, hasta el momento se tienen disponibles tanto el manual de la FUIE como la cédula borrador. Todavía no se tiene la cédula electrónica, todavía está en proceso por parte de Unidad Estadística. Ni bien se tenga, se va a compartir también por los grupos de WhatsApp que se tiene con ustedes. Tenemos, igual les vamos a mandar lo que se tiene hasta el momento, el manual y la cédula borrador, así como la PPT que se está presentando actualmente y los listados de los locales con información por revisar y locales sin información. Las cantidades ya han sido expuestas en el primer blog creo que ya también los listados han sido remitidos a ustedes a cada mediante el oficio múltiple 052 y también todavía seguimos a la espera de la información de algunas IJED a las que ya han remitido esta información le agradecemos bastante por el compromiso. Bueno, y esta sería la última parte de esta asistencia técnica. Ahora sí estaríamos respondiendo los comentarios y las preguntas. Tenemos una primera pregunta. Buenos días, una consulta. El censo local es llenado en los tres niveles por parte de la Secretaría de Fe y Alegría. Especialista Isabel. Sí, a ver, respecto a los sí, o sea, la institución educativa puede tener dos, tres niveles, modalidades y se debe llenar por código de local considerando las modalidades y los niveles que tengan, ¿cierto? Entonces, sí se debe considerar el llenado de todo, ¿no? de todas las edificaciones y de todas las construcciones que tenga el local educativo. Tenemos un comentario por parte del especialista Doris de Lambayeque del Augeo Chiclayo. Ya es una casuística que se tiene. Han solicitado el retiro del código local de aproximadamente 12 instituciones educativas públicas porque fueron creadas en años muy pasados, época del programa 91 de acceso a nivel inicial. Les pedimos el modelo de una resolución que define el retiro del código de local según ellos en base a la RM 510 2017 Minedu pero hasta ahora no se responde. En diferentes AT se ha mencionado que la citada normativa no tiene un procedimiento para estos casos y se quedó en remitir un ejemplo de resolución directoral. En este caso sí se ha conversado en anteriores asistencias técnicas vamos a de nuevo solicitar la información ahorita unidad estadística y también nosotros estamos más con lo de la cédula electrónica pero gracias por el comentario vamos a solicitarla y se va a ver la remisión de esta información especialista Doris. No veo más preguntas en el chat especialistas vamos a dar unos minutitos unos tres minutos para para ver si hay más consultas bueno en vista de que no hay más consultas quizás estaríamos ya cerrando la asistencia técnica no sin antes mencionar lo siguiente ya se tienen los videos tutoriales acerca del manejo del visor se está compartiendo el link a través de la ppt se va a mandar por correo también de acuerdo al registro de asistencia también si desean comunicarse con la diplan tenemos los números de consulta se encuentran en la parte inferior tenemos los dos celulares el primero está a cargo del ingeniero segundo Miranda y el segundo está a cargo de mi persona mi nombre es Maite diplan 7 que también veo los grupos de whatsapp de las regiones si desean pueden escribir o llamar se va a responder en la medida en cuanto sea posible y en cuanto a los correos también se tienen diplan 1 y diplan 7 como les mencionaba quisiera agradecer la participación de todos ustedes como especialistas sabemos que hay mucha carga también laboral otras obligaciones como el CIEG entre otras que ya me lo han podido comentar es para nosotros de verdad una muestra de compromiso que se hayan podido conectar que hayan podido escuchar esta asistencia técnica ante cualquier otra asistencia técnica que se pueda realizar también vamos a estarles comunicando recuerden que los canales están abiertos por parte de la diplan agradecería que se pudiera activar las cámaras para una foto final de despedida Maite creo que hay algunas preguntas estoy viendo ahí algunas últimas vamos a ir respondiendo en todo caso el especialista Fernando nos dice la FUYE es un insumo para la asignación de mantenimiento de locales educativos además de las FAM cuál es el criterio de asignación de presupuesto para mejoras el rango está entre 2.500 y 7.800 al parecer no hay una buena distribución entiendo que el tema de mantenimiento se estaría viendo con PRONIET entonces si podríamos trasladar la consulta o quizás pedir algún número para que ustedes se puedan comunicar directamente con ellos para eso sí por favor si pudiera escribirle al número que había mostrado en pantalla hace un momento igual también lo voy a colocar en el chat para poderle apoyar luego tenemos la siguiente el siguiente comentario por parte de la especialista Vanessa en la sección 500 numeral 5 ¿puedo explicar cómo llenar esa sección? deben llenar todas las modalidades sí sí deben llenar sí deben llenar todas las modalidades y por esto por eso es que hay una tablita donde se hace referencia al uso de los ambientes ¿no? de las aulas a eso se refiere debería también que serían todas las modalidades que brinda la institución educativa sí luego la especialista Maricruz nos pide el video sí vamos a mandar el video ya son las últimas sí y luego tenemos el especialista de Cajamarca el especialista Herbar deberíamos considerar dar capacitaciones presenciales a eso me refería con quizás si hay alguna nueva asistencia técnica la vamos a comunicar entendemos también la necesidad ya que es muy diferente una asistencia técnica virtual a una presencial pero la estaríamos comunicando porque dependería mucho de otras de otros factores ¿no? de todas maneras gracias por el comentario la especialista Doris de Lambayeque nos dice nos pide la grabación sí la vamos a enviar la especialista para que la puedan revisar luego tenemos sí vamos a mandar la especialista Mijael Tapuyima vamos a mandar de acuerdo al registro de asistencia por favor también llenen la encuesta de satisfacción es importante recoger su percepción acerca de la reunión que tenía el día de hoy a ver acerca de activar el video ¿le pudieron apoyar a arquitectura? sí ya está la cámara sí ahora sí ya para ya entonces creo que con esto estaríamos culminando de todas maneras especialistas como les decía agradecemos mucho la participación y comentarios por parte de ustedes si no tienen cámara igual muchas gracias de todas maneras sabemos que están presentes y que también han dado parte de su tiempo y compromiso a la asistencia técnica del día de hoy en todo caso entonces a la voz de tres levantamos la manita y nos despedimos muchas gracias por el día de hoy hasta luego gracias muchas gracias Ministerio de Educación Ponle punche y ganamos todos Perú Gobierno del Perú ¡Gracias!